Este programa es presentado por Hash Now. Metete en la vara. ¡Bam, bam, boom! ¡Bam, bam, boom! Yo pensé que usted conocía, ma. Yo pensé que estaba al tanto. Yo estaba al tanto, pero ellos no. ¿Me entiendes? No, no quería que nos viéramos mal. Entiendes. All right, let's start again. ¡Fausa! ¡Bam! ¡Bota, tranquila! ¡Démole! ¡Bam! ¡Bam, bam, boom! Yeah, man, this is DJ P, El Musicario. Estamos totalmente en vivo, en directo y a todo color. Pasado, presente y futuro en Los Gordos. Porque estamos, primer trago de la tarde, un saludo para todos. Segundo, tercero, cuarto. Un par de co-hosts hoy. Toledo, ¿a quién? De izquierda tengo a Rupert. Seco y sin vaselina. No está seco ya, pero sí está sin vaselina. ¡Bam! Me volvió a engordar y le digo, puta, Dios, ma. ¡Bam! Pero Rupert anda perfumado, güey. ¿Cómo es la marapa? Sí, ma, es que vino este baile, ma. ¡Hey, sí, va! ¡Como on, bro! ¡Morao, morao! Dice, ma, es solo por eso. Normalmente huele a pizza, pero hoy no. Hoy vino con otro olor. Sí. Ma, vamos arrancando con nuestros patrocinadores para el día de hoy, por supuesto. Rack 9. ¿Qué está tomando, Toledo? Ma, yo estoy tomando 12 años. Muchas gracias, Rack 9. Ese whisky está cachete. Todos los productos de Rack 9 siempre son y van a ser original. Nada de falsedad. No vaya comprando, no vaya comprando, güey, otros chantes, porque los chantes, muchos chantes venden varas que nada que ver y se levanta con goma. Rack 9 no me da goma, me va a poder. Usted sabe, ahí está la tequila. Arana, el invitado no está tomando nada de, güey. Claro, entonces el Snapple está en la mesa. Snapple o Snapper, como se quiera decirlo. También un saludo para Lico Lachola, que queda ¿dónde? Plaza Santo Domingo. Muchas gracias, Lico Lachola. Eso más, también venden solo varas originales en Estraña. Ya, ma, un saludo ahí para Monster Pizza con las pizzas más grandes del universo. Estraña. 45, 2, 3,000, el número. ¡Bam! Bam, bam, boom. Ya sabe que solo fumamos en Raw, pero usted sabe cómo es hoy, ¿verdad? Detox, brah. BPM, BPM Center. Para todas las personas que están interesadas en ser DJ, audífonos, mezcladoras, toda esa vara, pueden conseguirlos en BPM Center. Sí, las controladoras a cachetes y, por supuesto, la pegona. Todos los que quieren pijar, vaya ahí. May, y si mencionan los gordos, 10% de descuento, May. Los que andan buscando la ropa de nosotros, de los gordos, los delantales de los gordos monchis, también lo que sea que tenga que ver con Roosevelt United, puede meterse a la página RooseveltUnited.com, creo que es. Sí. Rupert, ahí sale bajo la pantalla. O si también pueden ir a las tiendas Mr. Rasta. Está arriba. Arriba, está abajo. Está, 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 está arriba. Y las tiendas Mr. Rasta, ahí están todas las chemas, gorras, etcétera, de los gordos, también de Roosevelt United. Vaya allá. Y en este momento hay unas ofertas increíbles. Estamos en el que llegar allá. Nada más diga a los gordos, May, va a ver qué le van a decir. Ya, man. Me extraña. Hay otro. Ah, bueno, por supuesto, Hashnow. 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 ¿Sabes algo de criptomonedas y NFT? ¿Se ha escuchado de eso? Lo he escuchado, pero no estoy muy bien informado. Bueno, las personas que están igual que este caballero que está a la par mío, métese a Hashnow.com. Ahí está arriba. Y esas personas te pueden educar, pueden enseñarle cómo es la vara, me enseñaron a mí cómo es, ya estoy haciendo plata, muchas gracias. La idea es métete en la vara y la otra pregunta es ¿cuánto quiere ganar? Métese con Hashnow.com. Ahí está. ¿Cuánto quiere ganar? Pichazo. Con mucho, mucho, mucho. Con un poco de inversión. ¿Cuánto quiere ganar o qué quiere ganar? ¿Qué quiere ganar usted? ¿Cuánto quiere ganar? No, ¿cuánto quiere ganar? Métete en la vara. Métete en la vara. Hashnow.com, that's the motherfucking spot. Bueno, aquí estamos. Bueno, es un puro tigre de Tony y yo. El tigre de Tony. Bueno, ustedes están aquí en las garras. Esa es otra garras, porque todos los fucking locutores hablan como si no tuvieran huevos. En el tiempo de los ochentas, todos los locutores eran buenos días. Aquí estamos nosotros. Es tan misterioso. Me extraña. Y después de un pronto ocho, todos empezaron a hablar. ¡Mai! Como si no tienen huevos. Yo creo que es todas las hormonas que están en las monchas que comen los chamacos. En el pollo. Yo creo que es el pollo, ma. Es el pollo que está haciendo el efecto, porque a los ticos les encanta comer pollo. Sí. Por supuesto, hay pollo frito y pollo asado en cualquier barrio. Yo no conozco ni un pollo que se fue de la quiebra. Al chile. Eso es cierto. Vea, entonces, Hashnow y después con esa plata que gana, inviértelo en el pollo. Ma, tenemos un invitado super duper, flooper, motherfucking super. Especial. Especial. Más especial que el guaro. ¡Bombo, crud! ¡Hey! 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 Tenemos un deportista en la casa. A.K. Futbolista. Salud. Y, por supuesto, como están llenando, no toma guaro. No va a tomar guaro. Entonces, yo voy a respetar eso. Yo creo que ese maje... ¿Usted lo toma por mí? No, no, con mucho gusto. Pero yo creo que yo tomo y le afecta a él. Ese maje naturalmente está pijeado. Él está pijeado con la vía. He gets high off of life. A la que se lo habla. Tenemos a Kenda... Kenda el Yamal. Yamal, Yamal. Sí. M.N.M. Yamal, ¿tú? Se metió en registro, ¿ah? Kenda... Él es el maje que se mete ahí. Yo sé que su apellido, el otro apellido, tiene como un tipo como Marley. Por ahí anda, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo es? Su otro apellido. Marley. ¿Ese no es el aeropuerto de Jamaica? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Descendencia de Jamaiquina, entonces, aquí. ¿Qué tal? Waston, pero... Es Watson, pero es Waston. Ajá. O sea... Es una combinación extraña. O sea, el bombeta que llegó a escribir la vara en el registro, yo creo. No supo poner Waston. Waston. Y puso Waston. Y se jodió en mi descendencia. No hay nada. Más bien, son los únicos Wastons que he escuchado en mi día. El maje que puntó la vara era como anécdota. ¿Me entiendes? Fue un enredo ahí de letras y la vara. ¿Eso fue de su abuelo o su tata? De mi papá. Ok. Ok, desde su papá viene el Waston. Exacto. Entonces está él, estoy yo y ahora mi hijo. Bien. Maje, bueno, no sé si por una vez, maje, revisé algo en Google, no sé. Pero, maje, empezaste en Zapriza y estás en Zapriza hoy en día. Sí, señor. Vamos, claro. No, no, maje, empezó en Limón. No. No en el equipo de Limón, en el Spanish Cheats. No, 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 digo yo. En la mejena. En el barrio de la colina. Ana, maje, vamos. Claro. Ok. Pero, maje, empezó en Zapriza, se fue por todo lado y actualmente estás en Zapriza, ¿correcto? Correcto. Maje, arranqué cuando tenía como 16 años. Maje, a eso no empezó a arrancarla. Yo como a las 14, no sé. Maje, arranqué. No, 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 empezamos primero. ¿Cuántos años tiene? Ahorita tengo 34 años. O sea, está Fox. Está Fox. Y usted me dijo ahora que usted a los 15 años fue que subió de Limón a San José para jugar con la Sub-15 Selección Nacional. Correcto. Ok, continúe usted. Dios, no está tomando guaro. Es el primer trago. Sí, estoy tomando, pero es que me acaba de decir eso hace 10 minutos. Sí, sí, me hubieran pasado 20 y se lo olviden. ¿Qué es eso? Entonces, cuando yo vine a San José, bueno, como usted le dijo, llegué a la Sub-15. Y de entre todo, uno siempre quería jugar con un equipo grande, ¿me entiendes? Y uno tenía compañeros que los más jugaban. Sí, como Heredia, uno ahora sí. No, dijo Heredia. Que jugaban con Heredia, con La Liga, con Zapriza y así. Cartago, ¿no? Y llegaba viernes, ya yo tenía que ir para Limón. Otra vez, agarrar el bus, agarrar a los caribeños, de una vez. Usted hace de lunes a viernes, fin de semana, Gorón, con Back Monday. Sonde. Ajá. Pero eso era mucha gente que trabajaba en Chepe, madre, que son de Limón. Pero vivía en Chepe, pero... Pues estamos hablando de un chiquito de 15 años, ¿verdad? Ajá. En esos años. Entonces, ¿ustedes se quedaban familiares aquí o en un campamento? Sí, yo me quedaba donde un tío al inicio. ¿Dónde? Ajá. De Zampa. No. Calle Fallas. Ahí por los caribeños. Me quedaba cerquita. Solo caminaba, boom, y ya. Ready. De una vez. Nada más que la cholea para el centro de Chepe, sí, era larga. Cinco y media de la mañana. Y viendo piedreros, comiendo pansegos. Y en ese momento yo andaba un afro, entonces yo tenía que caminar arriba. Ajá. O sea, como camino hoy en día, pero sin afro. Me va a ir caminando como que una pierna era más corta que hoy. ¿Quién asalta a quién? Chon. Batman Wax. Y 15 añitos. Ah, sí. Entonces ya después, en como casi un año, fue que yo llegué a Zapriza. ¿Y cómo llegó a Zapriza, man? Llegué a Zapriza porque fui a acompañar a un compa, a hacer una prueba. ¿Cuál compa era? Ma' se llama Julio Carvajal. El ma' ya tenía la prueba en Zapriza, llego con él. Y faltaba gente. Entonces me acuerdo que salió Carlos Santana y me dice, ¿qué? ¿Usted patea? Y yo, claro, con esa fiebre, ¿cómo no va? Y le digo, sí. Este man hace rato, cuando tu papá estaba haciendo la prueba, este man haciendo seis y diez solo. Y aquí, aquí. Solo para que sepan. El ma' estirando ahí nada más. Y la verdad es que ya ahí. Humildemente voy metiendo tres goles en el colectivo. Y de una vez. ¿Usted no era defensa? Era defensa, defensa. Fueron dos goles, me acuerdo. Tiro de esquina y un rebote ahí de tiro libre que agarré con el pie. Pam. Gol. Chao. Y sí, tres goles apoyó. ¿Igual que voy a ir? Ajá. ¿O sea, todavía voy a ir igual? Sí, como defensa. Sí, sí. Es que ahí tengo que tener cuidado. Sí. Más me vuelve a ver como un tortuga niña. No me va a agarrar en esas. Ah, sí. Entonces ya después, ese mismo día, ya después me habló Enrique Rivers y me dijo de que querían que firmara con Zapriza. Y obvio le dije que sí. Así de rápido fue la vara. Sí. Y al compa le digo, ¿qué, Julio? ¿Qué? ¿Usted qué? Y me dice, no. No me dijeron nada. No, vamos a agradecerle a Julio porque, la verdad. Sí, si no fuera por él, si no fuera por él. Y me hizo Riding, ¿no? ¿Pamó el taxi? No. Salí completo. Ahora usted invita al maje el taxi, manda huevo. Maje, no lo he vuelto a ver hace rato. Ahora parece, ahora parece Julio. El maje en el chat. Hay un bóndo para usted. Saludos a Julio. Muchas gracias por esa vuelta. Hay una gran generación de futbolistas en esa época que tienen que ver con River y con Santana. Ah, sí, porque Santana estaba como entrenador y River se encargaba de toda la división menor. Y en eso, Jaycee, pasamos un montón de jugadores por ellos. Sí, pausa. No, esto no es para pausa, ma, esto no es para. Pausa, pa. Pero, maje, ¿cuántos jugadores pasaron por ellos? Yo me imagino el maje todo psycho. Quiere jugar con esa prisa. No, y ojo, dos grandes jugadores también, porque River y Santana eran jugadores extraordinarios también. Sí. Yo nunca los vi jugar, solo pude ver algunos tapes. ¿Se acuerdan? Sí, esos tapes. Ajá. Bueno, este güey, eso no es la escuela suya, los VH, ¿no? Los grandes, sí. Me corrige el estadístico nuestro, el Cristian, de nosotros. River fue el primero que anotó en las Olimpiadas para Costa Rica, era en Los Ángeles, fue eso. Ahí tenemos estadísticas, ahí a Chalma con fútbol, ¿me entiende? Saludos a los de fiebre de fútbol. ¡Pra! Vamos, ahí estamos. 84 y fue contra Italia. Ok, ahí está nuestro Sandoval. Ah, ¿en qué mes? En el segundo, sí, más seguro. Mamá, si no sabe el mes, no sirve con el picho. Mamá, mamá. No, pero sí, de verdad, hay que dar honor a la gente y yo creo que ellos dos se lo merecen. Ah, sí, totalmente. Muy buenas generaciones. Porque me ayudaron un montón, un montón. No necesitan el Rupert, todo el mundo conoce el Rupert, además le dan honor a muchas personas. No, es que la gente tiene que aprender a felicitar a los demás. Y ser agradecido. ¿Verdad que sí? Sí, mae, sí, mae. Hagamos eso un poco más, mae. Échale Nutella, miel como usted quiera. Bigopéalo nada más. Si hay alguien que saque una nueva canción, mae, un video o algo, mae, póngale un comentario en el YouTube. Sí es bueno, sí es bueno. Si te gusta. Es que casi siempre, cuando es bueno, no dicen nada y cuando es malo, se cago en nada. A veces la gente lo dice las cosas en privado. Póngale público, mae. Sí, mae, que la gente lo sepa. ¿Me entiendes? No hay nada, no pasa nada ahí. Pero igual es Nutella. Mae, yo creo que nos debería pachocinar Nutella. Nutella, mae. Vamos a ocupar una empresa de miel. Nutella, Nutella, mae. Que nos queja su bien, aquí lo tenemos, aquí. No sé más, bienvenidos a los gordos. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? ¿Cuántos ligistas han venido? Ah, pero no se puso jeans, oye. ¿Cuántos ligistas han venido? ¿Uno? No sé. Ninguno. ¿Uno? Bueno, ese mae, de Sikiris, ¿no? No, mae nunca jugó en la liga, ¿no? Esteban. Esteban, sí. No, sí jugó con la liga. ¿Sí jugó con la liga? ¡Bombocla! ¿Qué? Después dice que no hace nada de fútbol, mae. Ah, mae, póngase en serio. Póngase en serio, Rupert. Es más dice que Esteban Alvarado jugó con la liga. Ninguno. ¿Un liguista ha venido aquí? No, no, no. Ah, no, es que era el Mantequilla, ahora. Bueno, mae, entonces, pues vamos. Porque si no, nos quedamos perdidos. No es Mantequilla. Zapriza, sub-15, sub-17. Ajá. Me acuerdo que una vez había un torneo que hacían en Zapriza. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era? ¿De divisiones menores? Copa Zapriza. La Copa Zapriza. Ahí lo fuimos a ver una vez, mae. Y realmente eso era pick-up talent, me imagino. Sí, porque ahí traían equipos, vino Boca Juniors, el gremio de Brasil, Flamingo, si no me equivoco. No, no, aquello, verdad, tranquilo. Yo no sé qué es aquello, explíqueme. Sí, eran equipos, mae. Ah, sí, equipos de nivel. Sí, 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 sí. Que uno decía, mae, esto es mae, de dónde viene. De otro lado, pero... Bueno, definitivamente, no sabía dónde venían, mae. El equipo venía de tal país. Ese torneo, ese torneo marcó también porque, porque los ponía a jugar con otro nivel, ¿verdad? Era como... Sí, totalmente. Levante nivel. Levante nivel, mae. Sí, porque ya esos mae venían con otra revolución. Y usted lo notaba, porque ya, obviamente, uno aquí está acostumbrado al ritmo de juego de acá. Y esos mae ya venían con otro toque, pam, pam, a otra intensidad. Y se jugaban, si no me equivoco, día por medio. Día por medio. Ya no hacen eso, ¿eh? No, ya no lo hacen. Esa vara, ¿cuántos años le hicieron? No sabes. Bastante. Yo creo que toda la época cuando estaba Vergara. Sí. Ajá. Había Chen Chen. Y la cancha sintética. Sí, sí, sí. Entonces ya... Se podía. Sí. Era él que ponía el huevo para hacer esa vara. O sea, Jorge fue uno de los mae que sí hizo mucho por el fútbol tico. Sí, claro, un montón. Y para gente como los ochos, Omni Life. Omni Life vino a rotar. Mae, le voy a decir algo. Primer comercial que nosotros conseguimos con el estudio de grabación pagado fue Omni Life. Sí. Un jingle, hicimos un jingle, mae. El primer jingle que hicimos pagado fue Omni Life. Y eras qué malo que fue, por eso nunca salió, mae. Me decían, mae, ocupamos una mujer y tenía una empleada en el chat. Y yo, oye, acá, cánta esta vara, y ahí, mae. Omni Life vino total. Y yo, bien, bien, bien. Yo, perfecto. Arregle lo que puede. Ahí se va esa pincha para no pagarle una cantante. Fue uno de los primeros bretes en el estudio que salimos. Creo que fue el primer brete. El primer pago. El primer pago, literalmente, mae. Jorge Guevara. Tengo una pregunta, Kendal. Esa pincha. Mae, Patre, estaba en la misma silla que usted, mae. Estaba hablando sobre esa prisa como en el mayor, ¿verdad? En la uno, mae. Cómo ellos, las habladas que le echen, cómo lo empoderan y todo. La vara. En las, digamos, en las subs, mae. ¿Le hacen ese mismo brete o no? No tanto, pero, pero usted va como, cómo le digo. Si hay un ADN. Sí, totalmente. O sea, ustedes son los mejores del fucking planeta cuando usted entra ahí. Ah, sí, yo, ya, yo. Pero eso es algo personal. Usted ya lo siente. Pero ellos, ellos te dicen, o sea, te. No le dicen a uno. Usted también tiene que ir ganándose un derecho de piso. Ya. Lo que ahora en estos tiempos se ha perdido mucho. Y no solo en el fútbol, pienso que en todos los trabajos. Correcto. Porque ahora estas nuevas generaciones son como muy igualadas. Pienso yo. Ok. Ahí se hagan. Bien, ¿me entiende? Antes usted. Yo noto, por lo menos cuando estoy de fiesta, llego a un baile. El tiempo mío, nadie podía andar vestido igual que nadie aquí. Ahora uno va al baile. Cuando había una época que todo el mundo andaba con camisa y cuadros. Todos los chamacos andaban con camisa y cuadros. O sea, todo el mundo se vestían igual, actuaban igual, se peinaban igual. El tiempo antes uno tenía que ser auténtico. Me imagino que es así. Sí, ya se perdió. Se perdió. Y eso yo creo que uno lo ve reflejado con muchas actitudes. Porque antes usted llega a la casa de alguien. ¿Cómo está el señor? ¿Cómo está? Buenos días. Los males. Sí, sí. Ahora es como. Buenas. No hay cuenta por mí, sí. Yo soy un school. Yo estoy aquí, mis chamacos entran con compas. Estoy aquí sentado y el chamaco entra y sube. Yo, devuélvase. Porque es lo que nosotros nos enseñamos. O cuando se llamaban antes a la casa de uno. ¿Quién es? No, yo marco. Era, buenas. Disculpe la molestia. ¿Me puede comunicar con X personas? En realidad no hay teléfonos en la casa hoy en día, ¿verdad? Pero antes usted, usted tenía que decir, buenas, se encuentra, ta, 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 ta. No, era solo. Y había ciertos chantes que había que quitarse los zapatos en la puerta. Sí. Total. Y no se podía llamar a cualquier otro lado. Y del corredor usted lo pasaba. ¿Hasta qué? Pase adelante. O ir a la cocina, abrir la refri ajena. No, señor. No, eso. Hoy en día no se hace esa vara, pa. Bueno, yo sí. No. Yo lo hago de chantes de compas. Si no tiene la confianza. Sí, es que es la confianza, ma. Pero usted viene conociendo a un compa ahí, ma. Y uno encha a la cocina así. Y abre la refri. Esteban, ve porno en mi refri. No, ma. Yo no sé. Esa ma es una refri esas que tiene la pantallita y la vara. Y estos hijos de putas. Es que Rupert está en crema. Está pornoándole la pantalla. Es que Rupert está en crema. Tiene un tablet ahí en la refri. No, tiene porno en la refri, ma. Tenía porno dándole todo. Así se cocina los huevos de la mañana. Interracial sex. Man, ok. Durante esa época se mantuvo en selección. Hay un entrenador que se lo jaló casi que... Pausa. 15, 10, no. 17 y 20. Fue sus 20. 17 y... Aquela Giovanni. Giovanni Alfaro. Ajá. A regular es un toque ahí. No, no, no. Estamos viendo. Se lo jaló. Estamos entendiendo. Se lo jaló. O sea, ma. Se lo estaban hablando desde los 17 o los 20. No, sí, todos. Bueno, desde antes. Todavía. Man, de veras, ¿estuvo en selección? Ajá, selección sub-15. Sí, sub-15, sub-17 y sub-20. Ok. Nada más que en la sub-15 y parte de la sub-17 estaba Juan Diego Quezada. Ajá. Cuando él, digamos, sí, lo despidieron o no estuvo más, vino Giovanni Alfaro que él nos llevó, digamos, al Mundial en Perú en la sub-17 y después en la sub-20 a Canadá. Cuéntenos esa experiencia, ma. Una CL representada al país. ¿Estaba Esteban también, no? Sí, estaba ahí. Nada más que era el menor de todos. Sí, pero Jey, mamulón Jey, el hombre es simplemente... Sí, sí, sí. ¿Sabes Balanera Style, güey? Ah, sí. Tough. Siquereño, Siquereño. Tough, buena güey, tough. Sí, la cosa, digamos, en la sub-17 fue Twannies a mí casi, casi me dejan fuera. ¿Por qué, bro? Porque ya, y a veces uno está como muy relax y no sé, algo como que yo estaba sintiendo en la semana, pausa. Bien, 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 bien. Y ya hago yo nombres, aquí es despabilándome. ¿Tengo que ponerle? Ah, sí, Sara, ¿qué usted dice? No, porque hoy no puedo estar de primero. Hoy voy a estar de primero a ver qué pasa, pa. Y es ahora que usted se contagia y se motiva y se motiva. Y ya la siguiente semana me dijeron, ¿usted sabe qué? Hace una semana atrás casi lo echamos. Y yo, ¿en serio? ¿Por qué? Porque lo íbamos vaguito, 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 pero como le puso, eso no salió para dejarlo y yo. Bien hecho. Y después de ella, ¿eso fue una lección de vida para nunca chantarse otra vez? Porque ahí entendí, porque imagínense cuando yo llegué a la sub-17, éramos 384, 32, chamacos. Cada día, cada día iban sacando gente, hasta llegar a 30. 30, sí, claro. Entonces hago yo, ma, yo me vine de Limón, estoy acá. Ya, ma. ¿Para irme en una semana? No, señor. Nada, que no. Entonces hago yo, yo voy a pulsearla porque yo quiero esta hora, yo quiero quedarme aquí. ¿Usted sabía desde chamaco que quería dedicarse a esto? Sinceramente, cuando se me dio la oportunidad de hacer esa prueba, porque cuando yo estaba en Limón y uno juega, qué sé yo, relajado en el barrio y todo, pero ya cuando ya se me da la oportunidad de venir a representar la regional de Limón y todo, y uno ve la gente Diferente. Con solo ver los tacos de los otros maes de Chepo, usted decía, ay, ma, qué bravo. ¿Legal? Sí, claro. ¿Legal? Uno decía ahí, los chiquillos de papá y mami. Total, noventa. Total, noventa se llamaba, bueno, eso eran como delietis. Y están los copamundo. Los copamundo. Entonces, yo decía, no, hombre, es que chiva, yo me quiero quedar. Y hago yo, y estaba, yo me acuerdo, estaba Kenny Mitchell, que estaban representando a Limón en la sub-17 en ese entonces, y hago yo, no, yo quiero que a mí también me dan por tele, que la vara. Y ahí fue cuando yo me motivé. Bien, ma, bien. Es porque yo también quiero eso, yo también quiero eso, ma. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio en ese tiempo? Porque siempre fue como pausa. Ma, gracias. Ma, no sé. Ay, ma, pero qué difícil. No saben qué es. Tanto tiempo, ma. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es el asunto? Que Kendall siempre tuvo una ventaja en físico sobre muchos, ma. Rupert, ¿cómo se siente llamarlo Kendall, ma? No se siente como raro, ma. Él se llama Kendall por usted, yo creo. No, no, no crean. El día que lo fuimos a ver al estadio, mi chamaco se ha identificado que estaba Kendall ahí, él se identificó con él, ma. ¿En Chile? Sí, güey, es que yo sí soy muy morado, ma. Qué buena nota. Ma. Ma. Don't believe that shit. No, no, no. No, no. No, no, no. Si es en serio. No, 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 no. Si es en serio. Está bien, está bien. Pero, ma, si tenía esa ventaja física, si la sentía o no lo sentía, como eran pausas. Ma, Rupert al lado, ¿no está hoy, ma? ¿Cómo es? La Rufy, la Rufy. No van a dejar hablar, ma. Ma, quedó pegado con el Pornhub en la refri, ahí quedó. No van a dejar hablar hoy, ma. Dele, dele, dele. Si había, o si usted sentía que tenía una ventaja, o cómo era. Sí, siempre tuve esa ventaja sobre, digamos, los demás de mi edad. Uh-huh. Que, yeah. ¿Físico? Sí, físicamente. Siempre era. ¿Mentalmente? El más, mentalmente, no puedo decir desde que era el más débil. Nunca. Uh-huh. Siempre, porque yo creo que por mis capacidades técnicas, nunca fui el más dotado. Entonces, yo tenía que tener algo extra o algo que sopesara esa debilidad, digamos. Bien, ma. ¿Y usted? Bien. ¿No siempre fue defensa? Eh, dirás que chamaquillo fue. ¿O le cuadraba? Sí, siempre me cuadraba repartir. Uh-huh. Patadas. Tranquilo. Sí, depende de cuál patada. La tercera, ¿eh? Pero sí, siempre fui defensa. O sea, es más lima. ¡Pam! En un momento me quisieron forzar a ser delantero. Uh-huh. En esa prisa. Porque es delantero de su tamaño. Uh-huh. Y... Ajá. Sí, porque... Y en eso, y tras de todo saborido, lo habían vendido a Inglaterra, creo. Uh-huh. Y claro, dicen, ya sí, aquí... Sí, pues saborido es lo que más hizo la cabeza. Pero, ¿cuál es la parte que usted no ha entendido que usted también es delantero, güey? Sí, lo es. ¿Cuándo le corresponde? Cuando, cuando... Cuando está feo la bala. ¡Buen! Cuando le meto a la piedra, lo reen la parte. Sí, sí, güey. One time. Sí, sí, güey. Todavía sigue pasando. Sí, pero me sirvió entonces. Sí. Me sirvió estar practicando delantero, defensa, delantero, defensa. Pero, naturalmente, me gusta más defender. Mike, ¿cuándo llega esa oportunidad de debutar con el primer equipo? Después, bueno, con Justin. Justin está... Campos. Sí, Justin Campos. Justin. Justin también lo hizo debutar. Estoy en fuego hoy, Mike. Para la última persona que dice que yo no sé ni pinche de fútbol, Mike. Le voy a comprobar hoy. Le voy a decir una más. Justin lo hizo debutar. Ajá. Es su entrenador actual y también lo llevó a Puerto Rico. Correcto. Ya, aquí a... ¿Vaya momo? Más, a Puerto Rico fuimos tres meses... Con Elizondo y alguien más. Con Elizondo y quien más. Elizondo y quien más. ¿Vaya a preciar por eso? Sí, con César Elizondo. Porque, ya, yo aquí en Zapriza estaba ahí. No veía la luz. Estaba como los mineros de Chile. Allí abajo, tierra. No veía nada. No jugaba. Le decíamos, estaba la titular, la pelle y la repelle. Yo no estaba ni en la repelle. Entonces me dice Justin... Madre, porque estaban también... Estaba Reynaldo Parks. Estaba Jervis. Cordero. Trivena, Cordero. Habían muchos más que estaban jugando bien y tenían su nombre. Ha pesado el equipo. Usted tenía 20 años. Bueno, 20 años. Yo tenía 19. Imagínate. Era un chamaco. Los ocho mayas ya habían ganado ese puesto. Exacto. Entonces, me dice Justin, ya hicimos. Véngase para acá, tres meses. Y se ganó una platilla extra y todo. Y vámonos. ¿Dónde la pasamos, Tannis, allá? Bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. No, nosotros lo conocimos en... Tiene el número. Si no tiene el número, no venga aquí a rajarle esas balas porque hay gente que dice que conoce a Osuna y no lo conoce. No, nosotros estábamos en... Oh, güey, güey. Cuando yo grabé la canción, Dios conmigo ha sido bueno, eso era Crem de la Crem, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando grabamos La Crem de la Crem, estábamos con ese maje en el estudio, maje. Esa era la época. Ok. Y después llegó un maje todo chiquitillo, más pequeño que Shell. Y yo, maje, ¿cómo se llama usted, maje? Arcángel. Y yo, ah, maje, una picha así, maje, así, maje, anoréxico y todo, todo chiquitillo, maje. Yo, maje, mucho gusto. Y todo el mundo sabía quién era, solo yo, yo, maje, como decía un maje de Arcángel. ¡Está loco! Yo no sabía quién era, guau, maje. Para mí, Bonte, vino. Ok. Para mí, los reggaetarios, yo estaba mamando, yo. Maje, Kendall, digamos, antes de que usted hizo la primera prueba con el compa y la vara, ¿usted tenía algún pensamiento que usted quería jugar bola como profesionalmente o algo así? No, ¿cómo decir eso? ¿Ah? No. No. ¿Antes de todo eso? Sí, antes, antes de. Antes de venir a San José. Sí, sí, así es que usted hizo la prueba con su compa, que no entró. Pero antes de eso, usted tenía... Pero poníamos los que ya eran seleccionados, ¿verdad? Ajá. Pero usted tenía... Cuando yo fui a hacer esa prueba, ya yo estaba con la selección Sub-15. Ah, ok, ok, ok. Ajá, entonces fue, digamos, qué sé yo, cuando yo tenía 12, 11 años, no pensaba en nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nadie pasa en nada. Sí. Ok, hablemos del debut. Volvamos. ¿Debutó contra? Liberia. Liberia, seguro. No, mentira. O Punta Arenas. Punta Arenas. Madre, le cometí penal. No, en Zapriza. Madre, no. Le cometí penal a Tim. A Rupremo. Sí. Pero Zapriza ganó. Zapriza ganó 4-2, creo, en ese partido. Salva, porque a uno casi no lo ponían a jugar y ponía... Madre, primer tiempo penal, imagínese. No, hombre. ¿Primer partido? Sí. Ah, madre, estaba a foco usted. Y los aficionados... ¡Sáquenlo, sáquenlo! Y uno le tiembla las pastas ahí, porque cuando empieza esa platea, la cosa se pone hella. Sí, sí, sí. Literal. ¿Qué? Sí. No es jugando esa hora, pero sí, después ya... Empezó a bajar el ritmo. Los mismos siglos a ellos, y después, boom, sentado otra vez. ¿Ah? Ok. Sí. En la banca. Banca o fuera lista. Y después, era cuando me iba... Chota donde llevarlo, ¿verdad? Sí, yo sé. Sí, 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 tranquilo. Chota donde llevarlo. Nada más saca así, y ya, madre, ya van a saber. Ya no va a decir pausa. Ya van a saber, madre, porque se hace... Yo creo que Toledo se excita cuando dice pausa, madre. Además, nunca puede decir pausa. Y seguir la cosa. ¡Pausa! Yo no dije pausa. Solo dije, lo estoy tratando de ayudar. Bueno. Más, entonces, banca, después de eso, pero fue como, ¿cuánto tiempo? Ni me acuerdo cuántas veces fui banca, la verdad. ¿Fueron muchos? Sí. Muchas veces banca, muchas veces fuera de lista. Fuera de todo. Pero cuando estaba en banca, ¿lo metían algunas veces en los partidos o no? Pocas veces. Porque uno como defensa tiene pocas probabilidades. Las defensas casi nunca lo sacan, güey. A no ser de que la vara está fea y vamos ganando y para cerrar el partido. ¿Me entiende? Pero en ese momento, madre, el equipo estaba volando. No, hombre. Cerrar partido, nada. Esa época fue cuando se hizo el torneo aquel contra... Que vino, bueno, jugaron con Nacional, jugaron contra... ¿La Copa Ricard? La Ricard. Ajá. ¿Fue en ese momento? En Uruguay. Ajá. En Montevideo. Fue justo en ese momento. Sí. Pero usted ahí sí tuvo participación. Exacto. Fue cuando se lo llevaron también. Ajá. Me llevaron y al último partido querían que marcaron un delantero, el Chengue Morales. Y gracias a Dios me fue bien. Tanto así que al final del partido, uno de los directivos de Nacional me dio la tarjeta para dársela a un agente mío, lo que sé yo. Yo no tenía representantes. No sabía ni qué era esa vara. No sabía ni qué era esa vara. Oye, era dicho. Venga acá. Venga esta servilleta, ma. ¿Qué hizo usted con la tarjeta, ma? Se la di al directivo de Zapriza, que era Mariano Varela. Un don Mariano, sí. Sí. Y ya el maya arregló todo. Después se vino un representante ahí que ni quiero hablar de él. No quiero mencionar ni el nombre. Le vamos a decir cagón. ¿Cómo de allá afuera, sí? Sí, un argentino. Sí. Ya, pero igual, si dice el nombre, yo no sé quién es. Sí, no importa. Ni lo quiero mencionar. No, no hay que... Gunnarrea, Gunnarrea. Todavía estoy con una bronca ahí. ¿Al Chile? Sí. Madre, always ocupamos que habría ningún problema en la ventina. Más demanda. Sí, y ¿cómo se llama? Entonces ya después todo se dio rápido. Como a los tres meses ya me fui a Uruguay de préstamo de un año. Ok, como préstamo. Seguía haciendo un pinche de zapriza. Ajá, con opción de compra. Sí, entonces duré un año allá y después... ¿Uruguay es panes? Sí. El país es panes en sí. Se parece mucho acá. ¿La moncha? La carne. ¿Qué tipo de carne? Más no lo iba a decir por la pausa. O sea, en general. O sea, buena comida. Ah, sí. Buena comida. ¿Estilo qué? La parmilla. Sí, argentina, italiana. No, madre. Buena moncha, buena moncha. De principio a fin. Y ahora es legal a la mota también. Entonces, es un buen destino para el país. Un buen destino para el país. Ah, sí. Májole, porque nadie nunca habla de Uruguay que es legal la marihuana. Májole, siempre es como dirigido a Estados y la barra. Májole, la mota de Estados es 10 veces más potente. ¿En Canadá? También. ¿En Bájole? ¿En Bájole? ¿En Bájole? ¿En Bájole? ¿En Bájole? Mejor nota que fumaba mi día. ¿En Bájole? ¿En Bájole, bro? Cuando yo estaba en Bájole. Sabe lo que me gusta de Vancouver? Es una de las ciudades más grandes que yo he ido. Tiene la montaña aquí para hacer los... Y aquí está la playa. Sí. O sea, y es mejor comida china que he comido en mi vida. Y he ido a China. Y en Vancouver hay mejor comida china que en China. Sí, la gastronomía es muy... Ah, sí, ya. Májole, ¿no quiere meterse un toquecito ahí para que por el micrófono? Ya. Gracias. Pausa. Así, así, así. Hasta esta. Hasta esta. Hasta esta. Hasta esta. Es que él estaba muy atrás, man. Muy, muy inquinado. Ok, regresa a Uruguay. Sí, regresé a Uruguay. Y otra vez sentado. Entonces, me mandaron de préstamo a la UCR. Ajá. Sí. Fui a la UCR y el equipo, ya estábamos ahí y descendimos. Ajá. Ahí descendimos. Entonces, obviamente como era ficha esa prisa, tenía que regresar. Y me acuerdo que en ese momento tuve que hacer prueba para ver si yo me quedaba en esa prisa o no. En Chile. Yo siendo ficha, tenía que hacer pruebas para ver si me quedaba. Y en eso llegado yo, no, yo quiero irme de préstamo, yo quiero jugar. Sí. Y se dio todo para irme para Pérez de León y empecé a jugar desde allá. Ok. Sí. ¿Y se quedó cuánto en Pérez? En Pérez fueron como dos épocas, ¿verdad? La primera vez fue seis meses. Ajá. Y regresé a esa prisa. Una temporada. Ajá, una temporada. Y después fue una temporada y media completa. Ajá. Muchas veces. Disculpe. Aquí o afuera. En el estadio o en la institución. Estoy hablando más de la institución. La institución. Ah, dentro de la institución. Sí, dentro de la institución. No diga algo que lo puede comprometer la carrera, ¿verdad? No. En Zapriza no. Aquí en Costa Rica no. Afuera sí. En Estados. Sí. En Chile. Fue la experiencia ahí, bro. Se puede hablar. Fue cuando habían echado al entrenador y todo. Ah, por racista. Sí. He was the Confederate flag, motherfuckers. Porque el maestro, el entrenador actual del Tuente. Donde está Manfred Humalde. Porque, ya, y maestro, estábamos llenos. Llenos de, ¿me entiendes? De nosotros ahí. Y poníamos los chunz y todas las barras. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y llega una vez en el camerino, el maestro le cuadraba a decir muchas barras de Martin Luther King. Y así. Malcolm X. Entonces uno decía, maestro, este es arcángel. No va, no va. Esos chistecitos ahí. Sí, ajá. Como que no cae bien. Y hasta un día que ya empieza una canción de 50 Cent ahí. Y el maestro entra así. Entra. Y se me va quedando viendo así. Bueno, era ustedes que estaban poniendo la música. Sí. Nosotros. Y el maestro entra. Y entonces ya viene la parte donde dice nigger. Y el maestro me hace nigger. Y todo el mundo se queda viendo así. Sí. Pásame el disco. Para que sepan, en inglés. Porque hay personas que no entienden esa parte. Creo que sí, maestro. Creo que la gente está al tanto con la vara. En Costa Rica, hay personas que dicen, como decir, ¿qué negro? En Estados Unidos, decir, hey, what's up, nigger. No es lo mismo. O sea, no es la n-word. The n-word. The n-bomb. Usted puede decir negro, o no puede decir nigger. Y muchas veces, esos son como un nono. Realmente, una persona blanca no puede decir nigger, especialmente en lugares donde hablen inglés como su primer lenguaje. Y sabiendo, o sea, teniendo... Él lo sabía, él lo sabía perfectamente. Él claro que lo sabía, güey. Ah, sí, sí, sí. Claro. Y es que eso venía... ¿Qué pasó, güey? Después de tantas cosas. No, no, cuando me ha dicho Zahara, que hicieron... No, no, claro. Ah, no. Esa es la pregunta. Digamos, los gringos, ¿verdad? Los maestres quedaron... Sí, ¿cómo? Dicen, no, él no dijo eso, ¿verdad? Y nosotros. Mm-mm. Sí, lo digo. Ay, se vino loco. Salió la inmunencia ahí. Mm-mm. Vea, vea, cuando no hay que ni decir una palabra, usted nada más vuelve a ver y ya están conectados, man. Vamos a... Ah, sí. Vamos a bofetear a ese man. Se agarraron en la vara. Digamos, no hubo, digamos, la discusión directa porque, sinceramente, fue un shock. En ese momento, todo el mundo estaba en shock. Ni los gringos lo creían, ni nosotros. Entonces, ya después llegaron, digamos, los gringos le dijeron, hey, esto no se puede decir acá, tacataca. Le dieron al maestro. Al entrenador. ¿El maestro dónde es? Ajá, de Holanda. No, él sabe. Sí. Él sabe. Él sabe. Él sabía. Entonces, ya voy a entrenar y el maestro me dice, ah, usted sabe que lo que dije era vacilando, ¿verdad? No lo tome personal. Ja, ja, ¿verdad? Y me lo vuelve a decir. Y yo. Ah, lo dijo de nuevo. Ah, lo dijo de nuevo. Entonces, ya hablamos porque allá todo se rige diferente de acá. ¡Ase rige de acá, mi hermano! Yeah. Entonces, ya se habló con la gente, digamos, de la asociación de futbolistas y le cayeron encima. Y, madre, ¿vieras qué feo? O sea, feo en el sentido porque usted se siente como... Culpable. Sí, culpable en ciertas varas porque llegaron abogados. Sí, ya es una vara ilegal, es una vara y en Estados es pesado toda esa vara. Entonces, nos mandaban uno por uno a una salita con unos abogados y a hablar de cómo fue la situación del pasado, de que si el mai dijo esto, de con qué sentido, que es pesado, pesado, está pesado. Hasta que ya se tuvo que... ¿Y lo espiaron al mai? Sí, 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 sí. ¿Lo espiaron? Y cuando se fueron, este, bye, nigga. Qué loco, mai. Entonces, ya después vimos que el mai también había actuado con no sé qué varas racistas en Holanda. Ah, ok, tenía presidencia. Ah, el mai ya era esos, el mai. Todavía el país decíamos, ya todo tiene sentido. Ya. ¿Y en el estadio? ¿Algún estadio? Sí, claro. ¿Aquí también? Aquí en el país. Sí. Sí. Usted siempre escucha esos sonidos que hacen de monos, o... Tome este banano, varas así. Pero si, lastimosamente, sí se vive. Pero ese, esto pasó. Bueno, era fatal también, güey. Yo sé que en Cartago ha pasado una barra, güey. Sí. Sí. Se pasó en Cartago. Ah, muchas veces ha pasado eso. Sí. Sí, sí, como sos. Pero usted cree que es por racismo o por insultarte? Es para insultar. Para insultar porque no sos de la chema de ellos. Sigue siendo una muestra de racismo. Sí, sí, claro. Si su insulto es racismo de pichazos, eres racista. Es como que yo decía, hay personas que son racistas sin saber. Y le explico por qué. Por su upbringing, su enseñanza. Usted ha notado que en Costa Rica el chino no tiene nombre. El chino. Má, mira, el chino. ¿Qué es chino? Aunque sea coreano. El asiático. Aunque sea japonés. Es chino. Es más, es chino. Ajá. Y la misma hora con los negros. Si usted ve, un negro está jugando y se jala una torta jugando bola. Negro y huevo. Qué puta negro más malo. El negro no tiene nombre. Pero si Bolaños, no es que Bolaños es una perra, verdad. Nada más estoy diciéndolo ahora. Si Bolaños se jala una torta, dicen, madre, Bolaños más perra. Bolaños tiene un nombre. El negro no tiene un nombre cuando se jala una torta en el juego. Sí. Eso es lo que he notado. O sea, lo que se dice, las nunca dicen, madre, ¿qué cambia el más perra? No, dicen, negra, hijueputa, qué perra. Ajá. O sea, automáticamente no tiene nombre el negro. Y he notado en Costa Rica que el chino tampoco tiene nombre. Juan. ¿Ah? Juan. ¿Cuál Juan? Así se llama todos chinos. No, no, yo no sé. Ve, madre, ve. Ve, ve, ve. Ve, ve. Ve, ve, ve. Salolo, madre. Qué carepicha. Madre, voy a rezar. Madre, vea, aquí no se permite ser barro. Me va pa' afuera. No, picho. Pero eso sí, eso es lo que sí he notado. Y tal vez eso no es racismo, sino así crecieron. Negro, mamá, sin saber que realmente. Es como automáticamente. Está normal. Está normal. Normalizado. Ajá. Está normal. Ah, negro, mamá. No lo ven mal. No lo ven como racismo, pero es tan normal para ellos decir eso. Sí, ya normalizamos esas cosas. Ya micro, racismo. Micro, racismo. No, para mí, racismo. Es un racismo. Es como que automáticamente, ven un negro, automáticamente es de limón. Aunque en el caso de él sí. En el caso suyo sí, pero en general. En general. Hay un negro, es de limón. May, a mí. Rice and beans, pati. Para ellos, la cultura es rice and beans, pati y fumo en mota. May, bueno. Y saben bailar. Ah, pues eso es cierto. Bueno, nunca ha visto ropa porque el grupo no sabe, may. No, 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 no. Pero no baila. Tenemos ritmo. A mí, a mí me cuadra. Hasta el caminado, el negro tiene más feeling que el blanquito, may. Si estoy en un taxi o algo, may. O alguien, may, ah. Usted es de limón, ah. Y yo, no, may. San Carlos. May. Los mays no saben qué hacer después de eso. Sí, sí, no, es cierto. O me da pacho, may. Yo vivía en limón, may. Dos semanas en Batán. Y siempre, nunca he estado con una negra. Y yo, ay, felicidades, weón. Sí, sí. O sea, pues son vagas que se dan y no solo aquí, más en todo el mundo. No, pero es cierto que no es racismo. Es algo de que ellos crecieron con eso. O sea, eso es la enseñanza ellos de infancia. Pero eso pasa en muchos lugares, más como en Estados Unidos. Todo latino es mexicano. Tienes que tener, como ahora con la pausa vamos a hacer así. Ok. Cuando se está jugando en X partido y en el estadio hay un movimiento racismo, tienes que tener una vara para que la gente sepa qué está pasando. Como una señal. Como una señal. Ajá. Debería crear esa señal para no decir, hijueputa, racismo. No, usted dice que la gente sepa que le están diciendo algo. O sea, tener, eso es un micromovimiento. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasa? Por ejemplo, y nosotros nos pasó. Ustedes como núcleo familiar les está pasando. Mi mamá es blanca. Sí. Mi papá era negro y ya falleció. La mamá de ellos es negra. Súper, súper. Morada. El papá es blanco. Entonces, nosotros vivimos como en dos mundos y no logramos entender eso. Es como lo que está pasando con el, por ejemplo, el movimiento gay. Había una marcha. Entonces decían, es que yo voy ahí para apoyar a mi amigo gay. Yo no tengo amigos gays, negros, chinos. Yo tengo amigos. Ajá. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a dejar de diferenciar a las personas por alguno, lo que sea. Y ser humanos son ser humanos. Solo hay una raza. Todos tiramos rojo. Y es la raza humana. Ahora, la gente distingue el racismo por el pigmentation, por la piel. No. La diferencia entre todos nosotros es cultura. Es cultura nada más. Porque nosotros crecimos de una forma, tal, igual somos seres humanos, pero es cultura. Y hay personas de color de piel más clara que nosotros que crecieron en limón. Ejemplo. ¿A cómo? A Yaricio. Ajá. Yaricio es más negro que un negro. Para mí. Pero Michael, no, no tú, bro. Sorry. No, Q. ¿Ustedes me entienden? Yo creo que al final le cuenten es cultura, no es color de piel. Hay personas que dicen, yo soy negro. Su color de piel es eso, pero su cultura no es. Ojo. Y hay dos cosas que marcan mucho en las familias como las nuestras. La música. ¿Verdad? Porque yo escuché a Rita Marley y después lo veía a Venónica Castro. Ay, gracias a usted, yo no. O la comida. La paja. O sea, es como la forma en la que... El man. La paja. La paja. Amalgamamos todo. Sí, por ejemplo, ahora, del lado de mi esposa, el bochiche casado. Bochiche. Les encanta el bochiche casado. No, pero... El chico caripiche. Pero usted lo cocina. Sí, obvio. Pero lo aprendieron los gordos monchis, ¿verdad? No, no, no. Para, para, hay un anuncio. Ahí, playo. Gordos monchis pronto, segunda temporada. No, no, no. Haciendo promo. Y va a llegar a eso. Este maestro es chef y él va a salir en la segunda temporada de los gordos monchis cocinando. Es buena. ¿Cocinando qué? No, no, eso es una sorpresa. No, nadie le enteraba a los maestro. O sea, el maestro entró aquí una vez, no dijo ni pinche de fútbol. Dijo, soy chef. Es lo primero que dijo cuando entró aquí, va. Mi mamá dice, ¿y traigo esta repostería? Ah, usted hizo la repostería. No, no, mi esposa. A ver, no. Priscila, doña Priscila. La patrona. Para que sepa, en una familia, el núcleo familiar es Unity of Power, le digo yo. Este maestro está estudiando todavía para ser chef, ¿verdad? Oficial. Oficialmente es el chef. Salud, maestro. Y ella dijo, Ese mano le cuadra hacer los postres. A él le gusta otra parte. ¿Usted no le gusta hornear? No me cuadra hornear. Sí, perfecto. No, 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 pero eso es la vara. Otro hornear. Esa es la vara. Sí, 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 tío. Entonces, eso es la vara de él y ella, como... Complementó a él. Sí, para complementar a la vara, yo voy a encargarme. Qué bueno. Y eso es lo que la familia debería hacer. Es un equipo. Es un equipo. Igual que en el fútbol. Yo soy bueno en esto y... Todo el mundo está en su posición. Ella me ayuda a complementarme con eso. O sea, eso es parte de lo que debería hacer de una familia. Un aplauso ahí para mi chiquita. ¿Cuántos llevan casados, no? Este año cumplimos 10 años. Hey, hey, hey. 10 años. 10 años. La década, hey. Yo tengo que... A los 24 se casó. O sea, yo iba a decir una fecha y después va a mí. No, no, yo llevo 18 años casado. Visionario. 18 años. Usted lleva... 26. No, de alta. Usted se casó hace dos años. Me casé hace cinco años. Pero ese maestro que me recuerdo, esos maestro andan juntos y hasta... Y se casó hace cinco años el carepicha. Él la estaba probando. Es un carepicha. Yo iba a andar 26 años de la huila. Fue de 21 años se casan, güey. Va a andar, güey. Saludos a los maestro que deberían casarse después de tantos años deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Un saludo para Q. Un saludo para Esteban Teletón. Ay, ay, ay. May. Es que vea la hora. Hay mucha gente que cuando mencionan estar casado, lo mencionan como una parte mala, May. Es buenísimo. Yo, yo, en mi caso, May, es... Todo el mundo que está aquí está casado. Yo también. Yo me casé rapidísimo. Yo me comprometí a los tres meses. ¡Ah, qué pasa! ¡Mía! 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 Es un marido de la niña y dice... Para que sepan, this is called the Willy Bones. Y ya la iba entrenando, la iba entrenando. Con el dedo, con el dedo. Tres meses, bye. ¡Qué bravo! Cuando se casaron, ¿cuál canción bailaron? Esa es la... ¿Cuál canción? Es que nosotros no teníamos plata para casarnos. Entonces, nos casamos en el apartamento donde fuimos a vivir. Filmaron, igual que yo. Igual que yo, May, también. Así fui yo. No, no, no me... Chania. Y fui a Barceló Tambor, porque no había plata, y fui a Barceló Tambor. ¿Cuando era bueno? Cuando era bueno. Mala nota, me la digo ahora, pero... Usted tuvo mucho. Yo no fui a un hotel. Nada. ¿No? A mí me regalaron una noche de pasión. Noches de fantasía. ¡No es que... En el apartamento. Ah, ahí sí. Ahí está. Al final de cuentas, no tiene que gastar esa millonada en un matrimonio. Al final de cuentas, yo he notado los matrimonios que son así. Que nada más uno firma, y ya es parte de la vara, son los que duran más. Los que hacen esa mierda. Yo creo que la ceremonia no es tal como lo importante, sino... Yo creo que es la fiesta. No, no, no. Usted no se está casando. El que no se está casando quiere el despiche. Pero la vara realmente es entre ella y usted. Má, y al final, al final, bueno, yo tenía 20 años con mi esposa y no nos habíamos casado oficialmente. Al final, no marca nada de eso, má. O sea, no hay una diferencia. Yo creo que al final nosotros... Las varas siguen igual. Sí. No hay que cambiar. Y si no siguen igual, no fue la mujer adecuada. Por eso yo me quedé 20 años haciendo la prueba. Ni que fuera tonto, má. No, mentira, mi dueña es un mujer, hombre. Má, yo le entregué el anillo a mi esposa en el concierto de David Marley. Oye. Pausa y medio. ¿Es serio? No, no, no. Pero sí entregó. Yo leí, yo leí, yo leí. La joya. Pausa otra vez. No, es esto, no es pausa, es esto. Yo le peiné mano de matrimonio. Ojo para el maldeo. Yo le peiné mano. Ojo para el maldeo. You know. Dos noches. Bye. Tres meses entonces, no. ¿Dónde le dio? ¡No, no, no, no! ¿A dónde le dio usted el anillo? ¿Cuándo le pidió mano de matrimonio? La mano de matrimonio, eso es. Ella no le gusta, pero oye, fue lo que... Oye, lo que hubo en el momento, ya. Yo vivía en Pérez el León. Yo venía hasta Erella para verla. Pérez el León. Y ella, no te vayas para Pérez el León. Le mandó el anillo y le encomiendas tú a salir. Y la verdad es que tenía el plan de ir a comer y dárselo ahí. ¿Pero así o metió en un queque? Metió a hacer no sé qué, pero a hacer algo. Y se me olvida en el carro. Y hago yo, uy, mae. Y después de la comida era dejarla en la casa y jalar para Pérez. Y hago yo, uy, mae. Y ahora, ¿qué hago? Si me vuelvo a hacer muy, ¿me entiendes? Yo quería la vara sorpresa. Y sí, comimos y fuimos en el carro. Y ya, en Erella. Veo un parquecito. Y veo un parquecito. Me orillé. Y ella pensaba otra vara. Pensando mal, mae. ¿Qué le pasa? ¡Respéteme! La hermana de casualidad partía pasada. Siempre me quedo que los negros eran así. El mae. Mae, solo andamos tres meses para hacer esa vuelta, sí. Mae, solo le dije, cierre los ojos. No. Y ella. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! Ella, solo dos, cuidado. Y le dije, lista. Para la sorpresa, para la sorpresa. Mae, empecé ya con la la, 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 la. Y ya. Uy, sí, mae. Y tú, entonces, como ella no quería, ella ahí cerra los ojos, lo cerró, pero yo sé que estaba como así, ¿no? ¿En Australia? ¿Tenía miedo? Un ojo cerrado. A los tres meses, de verdad, con alguien que dice eso. Ah, no, 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 no. Y la cara, el mae. Imagínese el carro oscuro. ¿Va, chip no? Y el mae sudando de lo nervioso. Y tenía una camisa atrás. Y yo, ¿qué pasa? Y yo, hmm. ¿Qué pasa? ¡Cio de los ojos! ¡Oh! 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 La vendo. ¡Oh! 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 Es smooth, es smooth. ¿Me entiendes? Yo tenía la vara escrita, entonces yo no quería que me viera a leer. ¡Ah! ¡Momo clas! Entonces yo aquí, pam, romántico, ¿me entiendes? Ese mae, ese mae está a media ventana con los ojos, a media ventana, leyendo esta vara, y ella, ¿qué estaba pensando usted en ese momento? ¿Uno? ¿Qué estaba pensando? ¿Estaba pensando algo malo, algo bonito? Estaba asustada, estaba asustada, dice, sí. Claro, yo también. Estaba esperando las mejores noticias de historia. ¿Se recuerda a lo que decía la vara o no? No. Bueno, ¿y qué? ¿Que la vara se acordaba en ese momento? No, eso es una vara íntima. Eso es íntimo, mae. Es íntimo. Fue algo que fluyó en el momento, ¿me entiendes? Pero en el papel. ¿Qué estaba leyendo? Pero en el papel. Fluyó en el papel de lo que conseguí de Google ahí. Y el maestro, tú eres mi manzana prohibida. ¿Cómo hay que hacer eso cada día? Es un sueño. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu arca. Y en tu corazón. ¿Hundir? No, no, esa lírica no puede. Tú eres la macarena. No, le va al final. Sin entrevistas. Ni aplicaciones. Vos, cambia de voz aquí. Sin entrevistas. Y el maestro, mae. Te salió para Pérez. Ah, sí. En el carro, ¿cómo iba? De ahí, a ver. ¿Qué volumen full? ¿Volumen full? Iba pasando ese cerro de la muerte aquí. Va a salir un baile, mi amigo. Buena vida, amor. Y de ahí, ¿cuánto tiempo después de casar? A los 10 meses. De ser novio. Siete meses después. Entonces, después de un añito. No, menos de un año nos casamos. En 10 meses en total nos casamos. Ah, ok, bam. Se la conoció, andaba con ella 10 meses, pam. De una vez. Y hoy en día, ya 10 años. Sí, señor. 10 años de matrimonio y el resto, adicional. Adicional. Sí, está bien. Sí, señor. Más de felicidades. Muchas gracias. Y eso es una hora buenísimo. ¿El bebé cuánto tiene? Ocho. Sí, ya tiene ocho. Bueno, el bebé acaba de cumplir ocho. ¿Pantier? ¿Pantier? Ajá. Blessings. Ya, abuelí, papi. Ocho añitos. ¿Y la experiencia de ser tata? Ah, lo mejor. Lo mejor que me pasó. Sí, claro. Cuando ese man nació, yo no quería saber más nada. Yo no quería ni... ¿Usted estaba en el parto? Sí, yo estoy ahí. ¿Dónde nació el man? Cesárea. ¿Dónde nació el man? En... Sí, sí, claro. En la... Ya no está, en la Santa Rita. Ah, pero sí nació en Santa Rita. Sí, en San José. Fijo. Ajá. Hubieran jalado a Canadá solo por el pasaporte. Y se devuelven. Imagínate, ya pasaporte. No visas, baby. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama K-Zack. 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 Sí. Me too, bro. A damn cry, yes. Sí, yo lloré. Yo siempre jugando y yo, ah, cuando sale el chamaco y yo... Mare, bom. Mare, le sale. Yo veo el video, ah, y estoy así. Ah, con el video y todo. Y yo llorando y beso el huevo antes. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Porque sale con los huevos negros. Sí. Y usted, that's mine, motherfucker. Mare, sí, yo creo que definitivamente... Los mejores sentimientos, los que han tenido hijos. Es que es diferente para la madre que el padre. Y no solamente es el verlo nacer, sino cuando obtienen un título, ganan un concurso. No, 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 ahí arranca. O cuando culían por primera vez. Sí, también. Eso es algo especial, ma. Eso es algo especial. Pero el nacimiento es como el... The first chapter. Yo no sé, yo soy un maricón. Yo lloré en las graduaciones. Mare Rupert. Mare, una vez mi hijo hizo esas barras que hacen en el kinder, como para navidad, y hacen como un play ahí. Los bailecitos. Los bailecitos. Mare, yo estoy aquí y mi hijo hicieron una barra de reggaetón, no sé, estaban bailando, y todos los padres, madre, eso es el chamaco, yo me escuchaba, yo soy el más del bad man, ¿no? Obvio. Gangster. Y el chamaco hizo un twerk, ¿verdad? Bien, bien, bien. Hizo un twerk ahí raro y yo... Yo tuve que ir afuera, sabe ahora que usted está tratando de aguantar las lágrimas. Es lo peor, Juan. Qué horrible, ma. Qué horrible. Qué horrible. It's the truth, bro. Qué horrible. Saludos a todos los padres, de verdad. No los pura mierdas que hay allá afuera. Mare, Rupert, tengo una pregunta. Kendall te contó cuando perdió su virginidad. Mare, ¿vieras que nosotros tenemos una relación tan tuanis? Sí, sí, sí. Nosotros sí hablamos de antes. Porque él tiene dos hijas y un varón. Tengo dos hijas, súper complicado. Y ahí es donde hablamos de eso, como uno... Y no es ser machista. Y no es ser machista. Es que son mis princesas, ma. Sí. Es muy difícil sentir que uno está soltando o dejando a la libre algo que uno va a matar tanto, ma. Pero ¿por qué no sintió así con Kendall? Por el mismo, la misma formación machista con la que hemos sido creados, ma. ¿Con Kendall era? Tome. Vaya. Llegué. Mátele. 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 Y la mujer no. Pero... Yo no tengo hijas, entonces no sé. Pero, pero, esto me ha enseñado mucho. Y mi esposa es la que ha estado. Solo un toque con... Sí, claro. Ahí ya está. Claro. Ahí es donde le toca. La sexualidad, la sexualidad se disfruta por parejo. No quiere más. En este momento. Me están mandando a cortar. Ey. No. Hoy, yo tengo si más ahí, tengo un poquito de peanut punch. Bam, bam, boom. Y todas esas pastillas no sirven para ni pinches. Má, vea el episodio del peanut punch. Y yo le dije, mi amor, vea. Usted va a probar este rondo. Vaya, 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 vaya. La gente que no conoce, vaya a los gordos monchis. Ponga rondón, peanut punch, ponche manía. Ahí sale todo, ahí. Gordos monchis. Ay, man. Pero bueno, es parte de la vida. Yo creo que al final... Y sabe qué me pasó a mí? Entonces, usted tuvo un problema con eso. Sí, y pero yo creo que a mí... ¿Y su esposa te ubicó? Me ubicó y mis sobrinas me fueron preparando. Day, man. Porque yo llegué a un momento que yo veía a mis sobrinas, que tengo sobrinas que son como hijas. Y cuando ya me di cuenta, y me aventaron en el sello de garantía. Qué madre. May, yo... Me aventaron en el sello de garantía. Hasta ahora escucho de garantía. Está buena, está buena. Está buenísima. Me aventaron en el sello de garantía. May, y eso me fue como formando y dándome... Por ejemplo, porque ahorita, los esposos de las madres también son como mis hijos. Entonces, me doy cuenta que es parte de un proceso, es parte de la vida. Y usted ahora, como papá de una mujer, ¿qué piensa? Digamos, cuando... Si le lastiman el corazón. Ok. Ahí es donde está el asunto. Yo no tengo hijas, pero yo, man. Te voy a contar. Te voy a contar el asunto cuál es. Usted no... Usted lo que tiene que preparar... Qué duro, man. Una hija. Por favor. Él necesita pasar por ese... Voy a contar... Voy a contar el secreto. Usted tiene que preparar mujeres... ...de respeto. Usted tiene que formarlas para que ningún hijo de puta venga y las impresione. Por ejemplo, a mi hija menor le encantan los peluches. El primer peluche que yo leí, mire más que Kendall. Este madre se aseguró que ningún chamaco va a venir con un peluche, una maquinita impresionada. Es que el madre va a decir... Yo. Usted, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Formarlas a ellas para que no venga nadie a hacerles ese daño. Que ellas entiendan, que se sientan las reinas del mundo. No me interesa si les cae mal a alguien. O sea, son las reinas del mundo. Y así, hemos ido nosotros formando a nuestras hijas hasta el día de hoy. Vamos bien. Y ya tiene sus cabros. Y no, la mayor, que es la que tiene su novio, que es otro Kendall. Es otro Kendall. En nombre y en tamaño. Se llama Kendall. Hasta eso. ¿Más se llama Kendall? Se llama Kendall. Picha. Pero que lavara, mami. Que lavara con los Kendall. No sé, mami. No por él. Pero vean lo que me pasa. Es enorme. Y yo había hecho un hueco pequeño. Si había que enterrar al bicho en el patio y me salió enorme también, güey. Pero, May. Yo, yo por los Kendall. May, pero por qué si estamos hablando de las hijas, por Dios, May. Está hablando el cabrón, pero está hablando el cabrón. No, no, no. ¿Qué es May? ¿Se hubiera hecho un hueco pequeño? ¡Viva, May! Yo había que comprar un colóxico. May, es que los... Ilustrados. May, es que ahora se juntan, May. Qué loco, May. Qué loco. Tres sacos de cal. Tres sacos de cal para que no huela mal y todo, güey. No importa. ¿Qué mal? Todavía se ve que le duele. Está dando clases de sicariato. ¿Qué mal? ¿Cómo es la banda? Se ve que todavía le duele. No, May. Es que no, porque al final... Hoy. Hoy. Hoy, a como está la relación hoy, tengo la dicha de que... Es May Stuanes. Es un buen, May. Pero, ¿no es como raro para ella, si es May se llama Kendall? Decirle que... Ella le llama Kendall. Le dice otro nombre. Le dice otro nombre, Se va de apellido, porque en la casa ya hay muchos Kendall. Ah. No vaya ahí. No, vaya y va a comer rico. Ay. Ay. Esto es malo. Están enfermos. Ya no. Están enfermos. Es que le di cumpleaños ayer, entonces ya... Está lento, está lento. Sabe que nada, habíamos dicho que con comida no había pausas, May. No sé, pero eso es una rast pausa. Esto es en los gordos monchis, May. En los gordos monchis. Segunda temporada. Segunda temporada viene pronto. Y vamos a tener a Mr. Waston cocinando. May, pregunta para lo que da fútbol. ¿Vamos al fútbol? Don Jorge Luis Pinto. Pinto. Sí. Nosotros teníamos al Paté. Paté estaba aquí. El que lo vieron, lo vieron. Si no lo ha visto, chequéalo. Ahí está en Facebook, en YouTube. Ahí está. Ahí teníamos a Rupert. En ese tiempo estaba muy enfermo con COVID. Salió bien blanco. Y con barba. May, ese May dijo ciertas cosas. Ahora le pregunté también. Snapper. Usted. Snapper. Usted. Yeah. Usted. Rápido. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a decir? Usted como juzga, no es que un hombre juzgar a otro hombre no tiene nada que ver. Hay que hablar antes. ¿Cómo usted ve a Jorge Pinto como ser humano, no como... Pero usted está hablando del asunto de la disciplina. Yo estoy hablando... No, no, no. Yo estoy hablando de personas, del ser humano. ¿De qué negro no fue al mundial? ¿Eh? ¿Quién no fue al mundial? ¿No lo llevó? No lo llevó. No lo llevó. ¿Usted está hablando de esa parte? Lo llevó y fue con el gol. Ah, ok, ok. Está bien, sorry. ¿En el 14? Sí, yo no fui. Yo quedé fuera. ¿Usted no era aquí? ¿Y sea? Yo era hijo de puta. No, eso no. No, eso fue. Se mató a un racista. Había un negro diciendo eso. No, yo sé, yo sé. Estaba vacilando yo. Ah, sí, no. Yo quedé fuera lista. ¿Qué? Yo quedé fuera lista. ¿Cómo se sintió? ¿Usted no se llevaba bien con el madre? No, yo ni me llevaba bien ni mal con él, sinceramente. No. Era una relación laboral. Pero esa fue en la 18. Esa fue cuando el madre andaba mamando a Mico uno. ¿Eso fue? No, dice el gol. ¿Sabes? En el 2018, ese madre mostró que los negros sí maman a Mico. No, vamos a ver, vamos a ver. Porque el madre enseñó al estadio. Es que el madre está al estadio. Pero por eso quería hablar de ese momento, porque hay que tener fortaleza mental para haber pasado una situación así y cuatro años después estar demostrando que su espacio era suyo. Pues digamos, el momento cuando él da la lista y como todo pasó y obviamente me dijo, no, bueno, nos dijo de que yo no viajaba. ¿Usted y quién más? Y Carlos Fernández, porque Saborío se había lesionado. Entonces, digamos que había otro campo ahí. Se sintió fuerte. Y así, yo estaba a la par de Yeltsin y yo caí en llanto, sinceramente. Estaba dolorido. Porque yo estaba de que, man, la ilusión de que, uy, si voy al mundial, puede ser ese trampolín para algo mejor. Así fue para todos. Sí, mi hijo tenía un mes de nacido. Entonces usted estaba pensando como, papá, proveedor, ¿me entiendes? Hay un montón de barras en la cabeza. Y usted dice, madre, un mes dándole y dándole, dándole. Y de fijo, usted le dio durísimo. Y entonces lloré, 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 lloré. Y llegué a la chante. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, amor. Diga la verdad. Ella dijo, amor, me decí, jue puta colombiano, me lo paso por el culo. Así no, pero... En palabras más diplomáticos, pero eso es lo que quiere. Diga la verdad. No. Ella solo me decía, aquí está su hijo. Enfóquese su hijo, porque yo no había tenido tiempo para pasar con él antes. Conoce. Y era bien la más comesis de nacido. Y entonces era, digamos, tener la motivación para no quedarme aquí estancado en esta derrota. ¿Dónde estaba jugando en ese momento? Estaba en Zapriza. Estaba en Zapriza. No, yo estaba jugando. Zapriza. No, no. Es una pregunta, no sé. Sí. Y entonces, ya, y fue. Gracias a Dios, yo tenía ese soporte en casa, ¿verdad? Donde ella no me ahuevaba más. Cuando tiene una buena mujer, madre, ahí. O que le está diciendo, ¿qué usted estaba haciendo para que no lo llamaran? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes más carbón? No. Totalmente aparte me dice, vámonos para la playa. Vámonos para que... A matizar con los friends. De una vez. Sí, tú también. Qué rico estar en la playa. Ay, qué rico. Es estar en la playa. A mí me motivaba esto más. Yo iba al gym en las mañanas. Y era usted, ¿cómo se llama el otro madre? Que jugaba con usted afuera. Alan. Alan. ¿Cuál? Alan Cruz. Alan Cruz. Y estos mañanas me mandaban como un Instagram story. Nomás iban en el carro. Matizando la music. Desbaratando. Y yo estaba aquí en el gym avanzando de cinco libras. Véame. Y hoy a la hora y yo, pásenme las de chinta. Pásenme las de chinta. Pero las de chinta. Ustedes me motivaron a mí. La verdad. Es pensar, digo, ¿qué hice yo para no merecer ir? ¿Me entienden? Corregir, buscar la solución al problema que usted... Ajá. Eso debe ser un adulto, ¿ah? Y no estarle echando la culpa. Dice, no, es culpa a él. No, no, no. Culpa suya. Exacto. Yo algo hice o algo no hice para ir. ¿Me explico? Eso es. Porque ahorita, claro, es muy fácil pensar de que cuatro años después, sí, metí el gol contra Honduras, fui al Mundial, gracias a Dios. Pero el proceso. El proceso. Las mejores celebraciones, disculpe, pero está llena. El proceso ese me ayudó para que cuatro años después yo insistiera en decir, madre, no, yo no me quiero perder un Mundial, no me quiero perder una convocatoria, tengo que hacer todo lo posible para estar preparado para cuando llegue el momento. Así es. ¡Bam! ¡Bam, bam, bam, bam! Y así es. Madre, es que eso es el amor, amor. Eso es de adultos, de maduro y de tener huevos. Porque hay un poco de locas. Ambición también, madre. La gente cuando uno menciona la palabra ambición, piensa en alguien que está solo ambicionando dinero. Y la ambición no es solamente eso. O ser rico. O ser rico y no. No, no, yo soy un rico. No será mi esposa. Solo ella lo dice. Esa es la única persona que necesito que lo diga. Ya ni su mamá, ya ni su mamá. Bueno, no, mi mamá. Yo nunca fui un rico para mi mamá. Me dijo, ay, qué guapo yo. Cállese, mi mamá. Yo sé cómo es. Madre, bueno. Son las lecciones. Son las lecciones. Y esa lección de vida se vino la madre. Cuatro años después. La que celebramos todos. No, pero sinceramente, si no tuviera esa mentalidad, no estaría hoy en día jugando. Es lo que estábamos hablando de la fortaleza mental para eso, madre. Y también el respaldo y la fuerza que da la familia como tal, madre. Totalmente. Porque yo me acuerdo, yo tenía un entrenador que el madre decía, o les decía a las esposas, que él se encarga del entrenamiento cuando estamos, obviamente, ahí en la cancha y todo eso. Pero una vez en la casa. Te toca a ellas. Ellas están en el entrenamiento psicológico para encargarse de nosotros. No, eso es Zapriza o no. No, fue en Vancouver. No, 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 bien hecho. Es que el madre se encarga aquí y en la casa. El madre necesita que siga el proceso. Astuto. Se entiende. Lo escucharon. Y venían, me llamaron a la esquina y me dijeron, venga acá. Yo se lo voy a dar este fin de semana. Me necesito que el lunes me lo devuelva bien de aquí. Yo lo preparo bien ahí. Y se me lo preparo en el chante. Y está en la casa. El lunes. Nine in white. No, man. Y mandaron un entrenamiento dormido de la vecina. Ese man llegó al chante y era, good to go. Y yo en el chante, ve a mí, mi chiquito. I have done this, people. Es que, es que tal vez hay, 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 hay mujeres que tal vez no entienden esa parte, madre. Sí. Que hay que, a veces, ¿cómo lo puedo decir? Como deportista, madre. Alguien que tiene que, you gotta perform. ¿Verdad? I think that's in life in general. You gotta perform, ¿verdad? Hay que, hay que hacer las varas, madre. A veces, usted puede evitarse una bronca, digamos, no mencionar algo que se convierte en una bronca en la casa antes de un partido. O algo así, porque ya viene con la mente, con la mente en otras, madre. ¿Me entiendes? A veces se puede esperar. Pero si ha pasado. Sus momentos. Si ha pasado fácil. Y vienes que hay antes. Veale, suéltate, chico. Sí, suéltala. Yo lo bajito. Yo lo bajito. Yo lo bajito. Pausa. Sí. No, no, no. Hay veces, digamos, teníamos una bronquilla, ¿verdad? Como toda pareja. Como toda pareja. Boom, gol. ¿Usted hacía gol? Sí, yo hacía gol. ¿Y usted golpeaba en el cuadro? Siendo bien. No pasa nada. No pasa nada. Creo que Proleo tiene buena experiencia en ese departamento. May. Después, bronquilla así. Yo, qué madre, May. Y uno, gol. Ah, no. A Sevilla. Que se vengan los pleitos, ¿no? May. Además, va saliendo. Ustedes, ¿con quién andan? Pues, uno, váyase. Vaya al bebé. Usted sabe. Lo voy a contar. No voy a decir nombres aquí. Pero hubo un amigo de nosotros. Se estaba representando nosotros, Costa Rica, en una internacional ahí, de una bebida. Ajá. Y antes, así como 10 minutos antes que comenzara el evento, May se peleó con la doña. Su mente se fue totalmente en otra esmai. Sí. Núcleo familiar. Núcleo familiar. Eso es básico en la vida. Entiendes, es como, más a veces, mujeres, tal vez, se puede aguantar un toquecito nada más para, para hacer. No, no. Y los hombres con ellas también. Es que funciona de los dos lados. O sea, la pareja, la pareja. Pero para mí, digamos, yo he visto, a lo que puedo, digamos, notar en este ambiente, ¿verdad? De que, más, usted tiene una gran mujer para RIA. No sabe. En la vía. No, perdón. No, no solo en fútbol y eso, en la vía. Siempre atrás de un hombre fuerte. Un gran hombre y una gran hombre. Ahí está Pablo. Pero yo no comparto detrás de un hombre. Yo comparto al lado. Estoy de acuerdo. Pero es que la blada es atrás de un hombre porque está ahí. Pero cambiémosla nosotros. Atrás de un hombre está Pablo, el tiburón blanco. No. Ok, eso es otra cosa. ¿Por qué tiburón blanco? A veces se come un hombre. Saludos, Pablo. Saludos a Paulito. Es un muro muy cedo. Pablo Salazar Núñez. Cédula. Trabajen. Es que es un equipo, es un equipo. Es la energía, el núcleo familiar. Hay dos voces en su casa. Son dos. Y ojo, ojo. Vamos a ver. A nivel, a nivel. Vamos a hablar de Costa Rica. Un buen partido para una mujer siempre va a ser un futbolista. Es curioso. Repíteme eso otra vez. Espera, espera, porque no la agarre de pausa. No, no entendí eso. Un buen partido para una mujer, piensan en un futbolista, lo ven como, si me meto con un futbolista, la pego. He escuchado mucho eso. No, pero eso es por plata. Por pensando en plata. Pero si una mujer piensa así, no es la mujer adecuada para ese hombre. No va a funcionar para él. No depende del tipo de mujer. Por eso, pero... Sí, siempre. Sí, por eso, pero una que está pensando en eso, ya no, ya no funcionó. Y la tapa, y la tapa del madre también. ¿Quiere el de manzano o le conseguimos otro? ¿Por qué? ¿Al final? ¿En este? ¿O quiere otro? No, este está bien. Al final... Al ver, esa. Ajá, conoce. Snapple. Track 9. ¿Usted no quiere nada, mi chiquita? Ella tiene miedo, ella tiene miedo, man. No, no es tan... Nada tiene licor, tranquila. Es que nosotros, o sea, nosotros queríamos tener a Boston aquí, pero la doña fue que dijo, vea, pedazo, hijueputa. Yo la vi el otro día, yo la vi en el evento y ella se dice, ¿Usted por qué no ha llamado a Boston? Más al chile, es chido. Ajá, me... No, yo había hablado con él. Lo cagó. Yo... Lo cagó, lo cagó. Yo había hablado con él y hago yo, al chile, ¿verdad, madre? Qué estúpido yo me voy a llamar a este madre, discúlpeme. No, hombre. Porque habíamos hablado hace como... Desde el año pasado, sí. Sí, sí. Sí, sí. Así cagado cualquiera, sí, porque se había venido de la pandemia y que esa vara que no nos dejaban juntarnos con nadie. A veces las esposas tienen que hacer eso, madre. A veces las esposas tienen que hacer eso, madre. No, 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 pero es que ella es full fan. Ah, qué buena nota. Voy a hacer una vara aquí, madre, hablando de esposas aquí, madre. Hice un cortometraje hace poco, se llama La Cadena, ¿verdad? Chequéalo ahí en YouTube y la vara. Y tengo el guión hace ocho años. O diez años. Por ahí anda la vara. Y fue mi oña que me dijo... Recuerde ese, el guión que había escrito. Y hace, ajá, llevo diez años escuchando eso. ¿Cuándo lo va a hacer? Nunca lo va a hacer. Y yo... Pincha, madre, mañana. ¿Cómo es? Estaba haciendo cortometraje mañana. Así es que fue ella que me hizo el, como el digger, el pa. Despavílese. No, como decía, you full of shit, you full of shit. You full of shit. Y ella... Dijo eso, pero no quería decirlo así, ya. No, pero más decir... Pero eso es la vara. Definitivamente, definitivamente, ese respaldo, a veces, no tiene que ser con bonitas palabras. Vamos a ver. Es real, es real. Uno necesita una mujer que sea real, no que le diga lo que uno quiere escuchar. Exacto. Porque le tocan el ego. Ah, ¿y saben cómo? Ellas, definitivamente. Ellas saben cómo uno va a reaccionar y hacer las cosas. Mejor que uno, ¿verdad? Ella puede decir una palabra que lo pueden canfinar o sea, sí. No hay nadie más que pueda hacer esa vara, solo su doña. Ellas nada más tienen que decir... Man, no sabe ni pincha de fútbol. Man, ¿cuándo hacemos un programa con las doñas? I don't know, bro. ¿Tiene miedo, man? No, ellas. Ellas tiene miedo. Yo sé que ellas no. No, no, no. Lo que yo haría es pondría a mi esposa aquí. La esposa de él ahí. Ella no va a hablar. Mi esposa no va a hablar. Ella no va a hablar. Cuatro horas. Hay que grabarlas en secreto para conseguir un buen programa. Mi doña así no se cae. No, pero póngala aquí y apuesto no sería la misma. Lo que usted quiera. Lo apuesto, lo apuesto. La cagada es que mi doña y la doña se me van a decir ya muy bien los dos. Sí, Toledo es un hijo de puta. Sí, tú pero es un hijo de puta. Y yo corte cámaras. Porque no me han dicho a mí todavía. May. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Tengo algo para este man. A suerte, va a ver si es cierto. Tengo notas hoy. Este man, este man. May, may. Está evolucionando. Vea, tengo notas. Vea, vea esto. Hay una situación que he visto y tuve que averiguar si estaba bien. Voy a decirle el nombre. Gustavo López. ¿Dónde está eso? May, yo siento que usted no siente celos por Gustavo. La verdad, la verdad. No siente celos. Póngame algo. May, explíquele, Rupert. Por Gustavo López. No siente celos. Es un periodista. Ajá. ¿Nunca? ¿No ha visto a este May? Es como usted y Ergar. ¿Cómo está la vara ahí, pa? No, el May es un compa. O sea, compa en el sentido de que nos llevamos muy bien, pero de hace años. Muy, muy bien. ¿Antes de fútbol o en... No, no, desde fútbol. Porque él me conoció desde chamaco. Desde esas copas a prisa. Desde cero. Desde cero. Y el May también, digamos, cuando me tenía que criticar, me criticaba. Pero es esa crítica que usted no siente, pausa. Mala vibra. Exacto. Ok. Me explico. De que no van a lo personal como actualmente muchos exfutbolistas o gente que nunca... ¿Como quién? O Mays que nunca patearon una ola, tiran. Mentira. ¿Me entienden? Eso es que me estoy... Pero me estoy reservando. Pero el May siempre ha sido, digamos, a mi pensar legal. Es compa. Ajá. Real. Sí. Digamos, si me tiene que tirar, me tira. Y cuando el May tiene que hablar bien, habla bien. Entonces yo... Exacto. Es el trabajo del May. Entonces yo lo respeto. Y encontrar eso en este medio es difícil. Totalmente. Porque claro, son compas, pero para sacar información y después... La pregunta es... Este May llegó a la casa y le abrazó así como abrazó a Taúl. No, no, pero yo creo que eso fue parte del disfrute de todos. Ah, sí. De todos. May. Sí, es que... ¿Qué significa fútbol para Tendal Watson? Es que empezaba ahora. Yo me recuerdo eso. Sí. Y yo me recuerdo y me decía... Eso es lo que pensaba, pero decía... Vamos al Mundial, pa. Eso es un polo. ¿Qué es fútbol para usted, Mir? ¿Qué es fútbol para mí? Fútbol para mí significa donde yo puedo sacar toda mi pasión, fluir, o sea, donde muchas emociones van y vienen, que me ha dado muchas alegrías, que he sacrificado muchos buenos momentos... De su vida. De mi vida. Claro. Definitivamente. Sacrificar momentos de familia, hijos... Cumpleaños. 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 Aniversarios. Pero ha sido una fuente donde he logrado ver o sacar sonrisas de muchos niños. ¿Me entiendes? No, no. Y adultos. Ah, sí. Y adultos, man. Pero donde... Digamos, para mí... Personas, personas. Pero para mí, digamos, es una plataforma en el cual, digamos... Por medio de lo que hago, o sea, mucha gente sale feliz. Una vez me... ¿Encriendo usted? Claro. Número uno. Pero para mí no hay nada más lindo que ver a mi hijo sonreír o a mi esposa feliz. Pero saber... Imagino que usted en tele se vuelve loco. Claro. O que meta un gol, una hora así. Pero una vez un señor me dijo algo muy cierto. Dice, ustedes no saben lo que hay veces ustedes representan. Dice, cuando por medio del fútbol se gana un partido, es... O sea, un aliciente para que una persona salga el día de mañana a buscar trabajo. O que una familia se junte y estén felices ante una situación adversa, ¿me entiendes? De que tal vez no tienen que comer y así, pero se juntan ese ratillo para ver fútbol. Se ganó. Boom. Se olvidaron de todo lo que hacía. Lo que el fútbol hace para Monster Pizza. Vender más pizza cuando ganamos. Boom. Por ese partido... Madre. Ni una pizza tengo yo. Oh. No reclamado. Todo está bloqueado. No. Es que solo así. Es aquí, en esta mesa donde se piden los pachosinios. Una pregunta. Vitalia. Pregunta. Yes. Top 5 jugadores de fútbol de toda historia para usted. Nacional o internacional. No, no, no. Lo que sea. Fútbol. Fútbol no existe... Con los que... O sea, no. Suyo para usted es su opinión personal. Sus top 5. Estutos. Top 5. Ronaldinho. Number 1, ¿verdad? Mm-hmm. Todo el mundo dice eso. Menos las personas... Supuestamente los tops. Los más que son tops. Que hablan de que son los más astutos de la bala. Nunca dice Ronaldinho. Para mí, Ronaldinho es el Jordan del fútbol. Para mí. My Ronaldinho. Drogba. Drogba. Ivory Coast, motherfucker. ¿Lo conoció? Lo conocí, sí. ¿Y buena persona? Ajá. Súper humilde. Vamos. Eh... Makelele. Makelele. Qué bien, man. Bra, bra. Estoy armando ahí. Es que cada persona tiene su top 5. Sí, sí. Es interesante. Me encantan las tres balas. Ajá. Eh... Bueno, William Galaz. No sé quién es. Dios mío. ¿Quién es ese? That's a old-ass nigga. Del Chelsea. Cuando jugaban en el Chelsea. Chelsea, Chelsea. Ok. That's a old-ass nigga. Jugó al inglés. Eh... Son los toleos, ¿sabes de esas? Sí. Mega, no. Vamos a tirarle algo más reciente, entonces. No, no, no. Oh! Come on, eh. Cuatro, falta uno. My... Y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ferdinand, defensa. Yo no, no. Real. Real, real. Es a bad motherfucker, bro. Pero siempre me... Siempre me... Me cuadró. Fíjese afuera. Yo creo que está este man afuera, man. Sorry, man. No, tranquilo. Número cinco, man. Número cinco. Ya ahí. Kaká. Kaká, Brasil. Bro. Man. Qué buen top 5, man. Son los cinco de... Son los cinco de... Las cosas que se ha hecho para la... Cuando habla de niños, me gusta mucho. Dios. Ah, sí, fundamental. Number one. Porque... O sea... Y no es como decir... Ah, pandereta o a panderetear. No. Pero yo sé que es... No tener algo en la refri... Después de un partido, después de meter un gol... Con mi esposa. Y que ella me diga... Uy, amor, qué rico comer un chifrijo. Y no tener... Y no tener ni arroz, ni ahí. Pero ella me dice... Tranquilo, vayámonos a dormir. Pero uno como hombre... Bueno, yo en ese momento digo... Ay, güey. Ay, güey. Ay, entre el ego. Sí, sí, claro. No, fuck that. Y hago yo... Y, mami, acostarnos ahí, papá. Después me... Literalmente, delante de Dios, me suena el teléfono. Mami, qué, mami, qué buen gol, mami. Pura vía. Mami, veníte al bar para invitarte a un chifrijo. Al chifrijo. Mami. Entonces, son cosas, por poner un ejemplo ese, o sea, varias cosas que en mi vida, digamos, yo sé que Dios existe y que Dios se ha revelado en mi vida. Donde yo decidí también tomar un camino en base a mi fe, ¿verdad? De tener una relación con Dios, que yo lo ponga a Él, o sea, en el centro de todo, porque sin Dios yo puedo decir que no estoy acá. Pero usted no es religioso. No soy religioso. Yo tengo una relación con Dios. Usted es espiritual. Igual que yo. Yo no soy tanto de religión, pero espiritual. Yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Dios que hay un poder superior y yo y Él hablamos. Exacto. Yo y Él tenemos conversaciones. Shit. Sí, porque tal vez cada quien tiene su conexión. Para unos es leer bien la Biblia. Digamos, yo en lo personal a mí me cuesta leer la Biblia así constantemente, pero para mí esa conexión con Dios es por medio de la música, de la alabanza, de la oración y así. Donde yo me conecto así, me voy, me enviajo. Es que es su relación. Es la mía. Sí. Usted lo entiende y realmente la relación de Dios es de cada quien como usted lo hace. Yo puedo leer algo de la Biblia yo y yo la interprete lo mismo que usted leyó y usted lo interpreta diferente. De otra manera. Y yo la interpreta a mi manera. Entonces es algo personal de cada uno con la relación que usted tiene con Dios. Por eso no es de... Dios es de superior power. Correcto. Así lo veo yo. Si lo quieres llamar Dios, universo, ya, ala, bura, como usted quiera llamarlo, pero sí existe. Y la gente que dice que no existe, yo no sé. Es que hay mucha gente que dice, madre, soy ateo porque no creen en una figura X, pero sí creen en la ley de atracción. Conozco ateos que me dicen, madre, no, pero yo sí creo en la ley de atracción. Claro, y eso lo puede convertir que es Dios. La ley de atracción, si usted lo quiere llamar Dios o como sea, madre, ¿entiendes? Es la vibra. Digamos, a mí una vez, mi suegro me compartía lo que él hablaba con alguien más y le decía, bueno, era con un ateo. Y era de que le ponía este ejemplo. O sea, ¿quién tiene que perder más? Si uno cree en Dios y al final no existe Dios o no cree en la salvación. Ya sé a dónde va. Ajá. Deseo por dónde va. Pero si existe la salvación, si existe Dios y usted no creyó, ¿quién perdió más? Vamos. Ya, ya sé lo que es la historia. Bien, entonces me llegó. ¿Eso qué es, man? Es la mitad del corazón. Para mí. Ella tiene la lucha. Así que cuando había cumplido seis, seis años. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y por eso el matrimonio usted va a orar mucho porque el man pasa 24 horas breteando su cerebro. ¿Cómo se dice 4Play en español, Mike? No sé 4Play Es el acto antes de hacer Como la previa La previa Porque 4Play no es algo que usted hace Antes de sexo 4Play es algo de 24 horas al fucking día Cuando usted llega Ya está listo 4Play Juegos sexuales 4Play en español No, es que no La traducción no es como A veces sí, Mike Mike, qué buena nota Mike Vamos para el Mundial, hijueputa Hablemos de eso Hablemos de eso, Mike ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la Biblia? ¿Vamos para Qatar o no vamos para Qatar? Esa hijueputa que me llega ¿Vamos para Qatar o no vamos para Qatar? ¿Vamos para Qatar? Sí, ok De una Espero un toque O si no de aquí no sale Tengo un problema muy grande Pausar Solo van dos gordos Mike Mike Te voy a decir Este Mike Kendall Es uno de los más Con más energía Que yo veo Es transmitido en la selección De la selección De energía De vibración Si Cuando usted hace el gol En el Mundial Porque va a ser el gol Va a ser un gol Cuando usted hace el gol Pande Riva Pande Bang En Amazaga Gordos Porcas Uy El dedo Mike hace el gol Y hace así Pausa Salsá Más alegro Pero vamos Usted sabe Usted sabe Usted va a notar Mike Pero usted sabe Si notas Un montón de gente Va a tomar más guaro Y si Y si no notas Y perdemos También vamos a tomar guaro ¿Vamos a tomar guaro? De Dak 9 De 1, 2, 8 De 1, 2, 8 No, pero Mike ¿Vibra positiva? Ah, sí, totalmente ¿Cómo está el equipo? No, hombre, es inyectado Más bien uno está diciendo Que pasen los meses rápido Hay una pregunta Que no quiero que caiga En lo de siempre Pero Mike Yo creo que es justo Porque no le damos El mérito al hombre Navas, Mike Puta, Navas Es de los mejores jugadores Del mundo Es tu compañero de selección ¿Cómo se porta el Mike? Yo puedo hablar Por experiencia propia Claro, siempre Siempre es así Sí Conmigo, digamos Y por lo que veo Con los compañeros El Mike Mucha gente va a decir Ah, es que cambió Lo que sea Pero con nosotros Lo mismo Eso, eso, eso La gente que dice Que cambió Es que no tienen Una relación directamente Con él Ellos automáticamente Van a decir Ah, madre, madre, juega ¿Sí sabe cómo es la gente? De la envidia La gente va a decir Ah, tiene mucha plata Entonces Pregunta, pregunta Pregunta Los chamacos Jewison, por ejemplo Vas, mané Llegó Saludos a Jewison Sí, saludos, man Y a Tata también A Jewison Todo el mundo la padrina O sea, todos los chamaquillos Y así Pero también Cuando usted ve Que los may le ponen ¿Me entiende? Hay veces Nadie está hablando De que si tiene talento No tiene talento Pero por el amor propio El amor de que May, vamos a matar Vamos a darle con toda esta vara Se la voy a cantar de una vez Se la voy a cantar de una vez Los hermanillos de ese madre Los gemelillos Mañáticos Máquinas también Mañáticos Mopri O sea, tienen 13 años Son gemelos Tienen 13 años Se las estoy cantando Y ya ya Los firmó No, todavía no Estoy en esas Chaleo Esa gente Yo les tengo Esa vara Hacemos conexiones En Rough and Tough Usted sabe cómo es Esos dos chamacos Remember me The Wicked Wicked and Bad Remember me Hasta el mismo Jerry son mi hijo Me dice Mañáticos Esos son mis hermanillos Y los dos hermanillos Y la mamá me dice Si llevesen esto Pero Estos dos mañáticos Unos cinco añitos Unos cinco añitos Seis, siete Y juegan juntos Y si Y si Si siguen ese camino Qué bonito sería ver Unos gemelos En una selección nacional No solo eso Hay que tener a Jerry Y a sus dos hermanos En el mismo equipo Los Juegos Son más Se entienden O sea, sin hablar Es otra conexión Es la conexión Esos más se van a entender Como tiene que ser Es como yo y usted Es como yo y usted En la música No, es real Llama, llama Consola la mirada No, no Aquí realmente Te vuelve a ver feo Es Pee Y Toleo se caga No, no La verdad es así Este madre me entregó El zarpe La pista No fue Q El que lo inventó No, that's a lie Nego That's true Ah, usted Usted le entregó La pista de zarpe La pista de zarpe Pee Estamos hablando De pista Pee Usted escribió La canción Pee Pee Me dice Esta pista que tengo Esto es suyo Va a ver que Es Pee Y va a hacer Que usted Yo No sé No le metí mente Seis meses después El madre vuelve Y hace No, no 12 años después Y todavía estás reventando Bendiciones Y yo Madre que buena pista ¿Dónde sacó esa hora? Me dice Se la puse hace 6 meses Pedazo Hijo de puta Así me dijo el madre Y yo Madre pues En ese momento Estaba en el momento Adecuado para escribir Todo llega a su momento Y escribí Y hoy en día Todavía comemos Eso fue 2008 No, no 12 años Oficialmente cuando salió Sí, pero cuando lo hicimos Lo hicimos antes Entonces Más de 12 años Cuando ya Se hizo la canción Nació al mundo Y hoy en día Todavía comemos de eso Porque usted cuenta Sus hijos Cuando ya lo embarazó Sí ¿No? Hasta cuando ya salió Embaracer a mi esposa En Black Friday Cuando se fue la luz Cuando se fue la luz En Geredia Y yo se fue la luz A coño Voy ahí Así fue Después de 4 botellas De vino tinto De Rap 9 Entonces debería tener Como 9 años Entonces no 8 Entonces cuando ya Salió al mundo Ahí es donde está En la siguiente Oígame 26 de noviembre Ya se me va hablando De pepeados Y más apunta Porque fue el Madre no Sabe que la bala Sabe que la bala Cuando usted Sabe que tiene un hijo ¿Verdad? Sí señor Cuando usted tiene 4, 5, 6 hijos Madre Saludos a Ghetto ¿Usted sabía Cuando su esposa Estaba embarazada Antes de que ella Dijo Así No hombre Ah esa es la primera Cuando si ya tiene más Usted ya sabe Usted ya sabe Rupert Yo terminé Y fui al baño Se sabe Cuando estás embarazada El primero no No Pero ya Que loco Esa vara Porque mucha gente Ha dicho eso Hombre El último Que ya saben Como Yo terminé Me fui al baño Y ya voy yo No puede ser No puede ser El siguiente día Sin que ella me dijera Ni picha Fui y me compré Dos aciertos De la pulperada El siguiente día Dice Tal vez tres días Porque Kisha se levantó El siguiente día Me siento mal ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Ya saben lo que hizo Madre Ese día Me había mandado Dos pino punch Saludos Tengo mala Caliper Caliper Me había entregado Caliper Me entregó Dos pino punch Y yo me mandé Normalmente Le compro dos Y guardo uno En la refri Y se los mandó Me mandé los dos Y se me había olvidado ¿Se sabe? ¿Se sabe? Y unos revientes Como Todo para afuera Todas las tripas Cuando la barra La hace como Una papa en bolsa Y queda Usted ya sabe Que ya Usted Se le durmió La mitad del cuerpo Así Con una pata Y yo No me toque No me toque Suave Suave No me toque No me toque Fui al baño Y yo Y hago yo Fijo esta panzona Fijo esta panzona Y estaba panzona Por eso De todos los embarazos Ese específicamente Fue En Asma Nigga ¿Tiene plan Para tener más hijos? No No ¿Usted o ella? Los dos Ah no No quiere más Estamos bien así Yo tampoco Cuatro El último no Estaba planeado Gracias Black Friday Un saludo Para toda la gente Que tiene hijos Allá afuera ¿Qué? ¿Vol contra Honduras? Ah madre Qué cómodo ¿Qué? ¿Vol contra Honduras? Voy a llorar Y todos Y me acuerdo ¿Cuál fue? ¿Eso es la lengua? Ah ese fue cuando Para para ir a Rusia Pum Pum Tín Pum Pum Tín ¿Eso fue? Qué Qué momento I feel bad for him Nigga He wants to fucking cry Bro Llore 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 Ya me imagino Ese man Pateo la puerta Y hizo ¡Bum! 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 Se me fantástico. ¡Qué cariño! Así no somos nosotros, chiquitines. Pregunten, pregunten. ¿Qué es tal, madre? ¿Qué sintió, madre? ¿Se le paró el cacho? ¿Se le paró el cacho y se iba a llegar al chante, güo? El maestro del gol y el maestro automáticamente es mi amor. ¡Bum! ¡Bum! ¡Eran mensajes ocultos! Y ella dice... ¡Mensajes ocultos! ¡Mellas altas! ¡Espinilla! ¡Mensajes ocultos! ¡Qué bueno, hombre! Claro, hermano. Nadie acelera un gol así, ¿no? Ese día sí volaron a Costa Rica. Eso fue aquí en el Nacional. Porque después el siguiente partido iba a ser contra Panamá. Ajá. Pero si ganábamos... ¿Y ustedes dejaron que ganara Panamá? ¡Mmm! ¿Usted llegó el pase a Panamá? Y la verdad es que si ganábamos, teníamos la noche libre y hasta el día siguiente regresamos al proyecto. ¡Imagínese! ¡Mmm! Eso se llama Noches de Pino Punch. ¡Pino Punch! Ese episodio lo puede ver en el mundo de los gordos mochis. ¡Mai! ¡Qué bueno! ¡Mai! Entonces el equipo ahorita, en este momento, estamos en agosto, ya empezando en agosto. Esta hora va a salir seguro en un mes o un mes y medio, dos meses. No sé. Depende del brete. El equipo está inyectado, sí. Porque... Nos costó llegar aquí, ¿verdad? Nos costó porque, al principio, ya estábamos ahí. Nos costó como que estuviera jugando. No, maestro. La cosa está... Estábamos con el agua por aquí, ah. Sí. Eso es una hora... Eso es God's signs, bro. ¿Sabes por qué? Porque no era lo que ustedes hacían, sino dependiendo de otras personas también. A mí me cuesta decir... A mí me cuesta decir... Dependiendo en cinco partidos. Pero a mí me cuesta decir... Y eso demuestra que Costa Rica es un lugar bendecido. Sí, pero me cuesta mucho decir... Pero lo de Dios es como... Como injusto. Porque... El otro equipo también se persinó y le pidió ayuda a Dios. Ni picha. Costa Rica. Pero... Es el país que promete. Pero lo que está para uno, está para uno. Si usted lo bretea. Lo trabaja. Ajá. No le va a llegar de gratis. Si usted lo bretea... Fue trabajo. Se vio el trabajo, ma. ¿Qué fue la diferencia? Ahora, ¿qué fue la diferencia entre antes y ya llegar a ese partido? Estar con el agua en el cuello, como todos los chicos. Cuando estamos hasta la picha, vemos ahí como revolvemos. Pero los chicos le cuadra estar así. No. Con la... Con la espalda. El chico le cuadra tener la presión. Voy a decir, ma. Es hoyo. No. 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 No, no. Pero no importa. Es el mata gigantes. Es el mata gigantes. No importa. Ok. Es el mata gigantes. A uno siempre le cuadra jugar contra lo mejores. Sí. Perfecto. Cuando le ganan a España, ma. Yo soy así. Yo soy así. Juego con los mejores para ser el mejor. Hostia, tío. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Ojo, ojo. Ojo. Ojo, ojo. Yo le tengo más miedo a Japón que a España y Alemania. Yo le tengo más miedo a Japón. ¿Usted qué dice? ¿Qué onda? Porque ese madre maneja un cargo de japonés. No le escucho más. Espere, 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 espere. Eso es Pull Up, ¿díganlo otra vez? No le tengo miedo a ninguna. Esa es, man. Es que son 11 contra 11. Pero, discúlpeme, discúlpeme. Esa es, man. Sus compañeros están iguales. Sí. Van iguales. No, es que usted habla y comparte con él. Yo no he enyectado que la van. ¡Métele un pichazo a Toledo, madre! Seguí el primero. Toledo le pega a todos los invitados. Vea cómo lo tiene Snapple al mayo, ¿verdad? Todo el mundo está inyectado como en el pueblo a las 4 de la mañana. No, ahí está muerto. No, ahí está muerto. Son zombies. Vaya a comer una pizza y todo ahí. Monster Pizza, las pizzas más grandes del universo. ¿Entienden, Mob? Sí, le pido a Pachosidio. Le pido a la pizza gratis. Yo es mi padre. ¿Qué más? Dice cuando usted quiera, pa. Entonces, vamos con toda la pata. Hay una promoción el día que Kendall haga un gol en el Mundial. Con todo. Hay promoción. Oh, espere. Dígalo. Si Kendall hace un gol en el Mundial en general. Dos por uno. Sacamos, sacamos promo. Dos por uno. Promo de piñazo. ¿Cuál es la promo? Ese día lo sacamos ahí. ¿Qué más dice extra bacon? El mae, tome un extra queso. Ya, esta es la promo. Promo Kendall. Promo Kendall. Promo Kendall. Pie pie a su comisión. La promo gigante, la promo gigante. Promo gigante, la vamos a poner. Esa me gusta. Esa me gusta. Noviembre, ¿verdad? Noviembre. Finales de noviembre. Tatash. Tatash. Combo lengüetazo. Para comerlo, todo el mundo tiene que hacer así. Y mae, si usted hace un gol, ojalá en Qatar. Tiene que celebrarlo así con la lengua, con la lengua. No, pero más de más. Nadie ha hecho lo que sea. Usted puede decirle al mae que haga lo que sea. En ese momento se va a ver loco y no sabe ni qué hacer. Es que ¿sabe qué? Es la energía. Es la energía. Se va a acordar. Cuando usted hace el gol, yo voy a tirar a la cancha para que me arresten, ¿verdad? Mentira. Lo van a arrestar antes cuando tomen cualquier lado. Me va a salir de la cancha así, que me arresten, pero hice mi bala. Es que, como le digo, este mae es pura energía, puro bloque. Sí, 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 eso se transmite. Pura energía. Entonces, pase lo que pase, hasta ese momento va a saber lo que va a pasar. Lo único que le voy a pedir, como Wayne Raga, es mucha música nacional en ese camerino, mae. Siempre hay. Siempre hay. Siempre. Respect. Respect. Siempre. Siempre hay en todo. Yo he escuchado. ¿Qué le parece la escena musical de Costa Rica en este momento, mae? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Mal? No, bien. A mí cuadra. Sí. Porque siento, bueno, que también por el tema de las redes sociales y de todo, hay un boom. ¿Me entiendes? Tal vez. Tal vez, lastimosamente, años atrás, era la vara que uno con el cassette y el lapicero ahí, no se daba. Pero... Pero... Este más es más chamaco. Para no gastar la batería del Walkman. Sí. Sí. Estaba dando el botoncito de Rick. Sí. No. Los 70s, mae. Sí. Ah, sí. Pero ahora la música... Está full. Ok. Digamos. Unas canciones, mencione así, lo que suena usted antes de un partido, mae. Eso es de lo que sea, de lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. Así, algo que usted le hace, mae, eso es mi canción, que voy a ir a la guerra. ¿Qué energía? Me cuadra mucho el afrobeat. ¿Quién? Y es que ya hay veces yo me voy a puro beat. Ok. ¿Y usted pone letra? ¿Ah? ¿Pone letra? ¿O nunca, nunca? ¿Lo ha intentado? No, no, no. El maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. El maestro, el maestro, el maestro, el maestro. El maestro, el maestro, el maestro. El maestro, el maestro, el maestro. Juana. 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 Uana. Es un puro bernaboy, whisky. Esa no hasta allá. Qué bueno el afrobeat en Chile. Maestro, yo le voy a decir algo. Kendal en una canción estadía mortal. No, no se estoy a cantar. Con esta voz. Si. Tranquilo, hoy en día se puede aclarar eso, mae. Tiene mejor voz que la mayoría de los chavales. No, no. Hay un montón de chavales que no tienen voz. No tiene que tener voz, mae. Hoy en día ya. Es un chajarapa. Autotune. Y más. Y más. Más y más. Ok. Yo me imagino la entrada del maestro. Sueltémosle uno. Dale un beatbox ahí. No, no quiere soltar algo. Suéltelo. Y el maestro. El maestro. Le voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Está allá. Pasa día atrás, día. La que canta en la casa está allá. Ah, sí. Usted ha escuchado eso. Ojo con esa pausa. Ojo con esa pausa. Ay, que la que canta en la casa está allá. Ojo con esa pausa. Más, esa vara se le fue por encima de muchos. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Pasa día atrás, día. Y nada avanza. No, pero sí es cierto. Hay un par de temas en YouTube. ¿Cómo? Tiene la promo ahí. ¿Cómo? Sí, ella con tapón. Sí, pero ¿cómo salen? Díganle. Yo, yo buscando. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Sí, con tapón y mi nombre. Ah, sí. Ustedes tenían un programa, ¿verdad? Ustedes tenían un programa, ¿verdad? Teníamos un podcast. Los Wastons desde adentro. ¿Qué se llama? Los Wastons desde adentro. ¿Por qué nunca invitó a los gordos ahí, man? No, hombre, estábamos en Estados, en plena pandemia y todo. Ajá, y tapón estaba en Costa Rica y él salió como en la gara, pá. No, él no salió ahí. O usted salió en el de él. Yo salí en el de él. Ah, de las preguntas. Online, online. ¿De allá arriba, bro? Sí, pero allá hacíamos el podcast. ¿Qué creen que son ustedes? Mira, loca. ¿Ustedes creen que son ustedes? No, no, no. Hay un montón de podcast. Vigo, para toda la gente que hace podcast. Nosotros nunca, la verdad, la esencia de los gordos, nunca podemos hacer un podcast con gente online, bro. No, tiene que ser en vivo. Tiene que ser en vivo. Tiene que ser en vivo. Porque si no, no se siente la misma vibra. Entonces, por eso nosotros. Y con un time limit. Y tampoco con un time limit. No hay time limit. Hay que oler el guaro y la marihuana, man, en el aire, ¿me entiendes? De pie o sentado. Ah. Ah, buena pregunta. May. ¿Pero usted sabe de qué es? No. Ok. Porque May se quedó. No sé. Yo así, Diego. ¿Qué respondo? De pie o sentado, May? Nosotros estábamos hablando un día con los Lorías, Luis Gai, los ajenos y la familia. Y nos dimos cuenta que toda esa familia se limpió en el culo de pie. Ah, no. Yo sentado. Ah, ok. Equipo sentado. Yo creo que es una hora de negros, May. Yo creo que el... O sea, yo creo que... Sí, usted es un blanco. Ese lado, usted la agarró del otro lado, May. De pie. No. Yo no sé cómo lo hace. Está loco. Yo le voy a decir, Daniel. ¿Ustedes han pensado lo que es soportar todo este peso así? No. May, es que no es... No sé. ¿Y cómo orina? No, May. ¿Orina sentado de pie? Ay. Qué feo, May. Pero si es dos de la mañana y se acaba de despertar. No entiendo cómo lo hacen, May. No. No entiendo, May. No, yo sí, porque, May, a veces, dependiendo de la cagada, con el baby wipe al final, May, a veces hay que estar de pie para la cara ya. Es que me tiró pausa, pero yo estaba hablando en serio. No, hay gente que se oye en la sentada. Sí, 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 sí. Hay más que se oye en la sentada. No. Yo orino sentado. ¿Ah? Yo orino sentado. Oiga, oiga, oiga. Mi próstata va a estar mejor que la suya. Espere, 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 ok, espere. Si es dos de la mañana, usted se acaba de despertar. O sea, usted va al pueblo y se sienta en el bar. No, 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 no. Jora, 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 jora. En la casa, en lugares. Si usted se despierta y en la madrugada, si usted se despierta en la madrugada, está durmiendo y usted tiene que orinar, usted de pie, por eso su fucking piso está lleno de orines, May. No, mo. No, mo. Tiro fijo. Apunta. Apunta medio dormido, May. No, le picha, con qué le pasa, con. No, o sea, no make sense. Bueno, pero yo le voy a decir algo. A veces uno está en el dos y eso es lo que le voy a decir. El uno mortal sentado. No, no, no. El uno mortal sentado. Yo me levanto a las seis de la mañana, soy Steve. Porque así soy yo. Qué lindo este man. ¿Va a estar sentado, Steve? El maqui. El maqui. Brincando la palestra. El maqui orinando en el ojo del maqui. El ojo de Toledo no es difícil de apuntar. Pero, May, está saliendo el tema. Ya es ocho horas. Si se orinan sentado de pie, ya eso es cada quien, May. Y las mujeres que se orinan de pie, conozco unas cuantas también. ¿Quién es usted, May? May, ¿Quién quiere que le cuentes todas sus experiencias del gol del mundial, May? El gol del mundial. May, fue un sabor rico. Legal. Porque. ¿Contra quién fue? Contra Suiza. Suiza, no. Porque, digamos, los dos primeros partidos yo no jugué. ¿Ah? Los sentaron los dos primeros partidos. No jugué. Entonces, ya ese era, digamos, el partido bravo. Porque uno dice, Jaycee, la experiencia de jugar un mundial, el sueño de uno y todo. ¿Esa es la primera vez que usted jugó en un mundial? ¿Esa es la primera vez que usted jugó en un mundial? ¿Esa es la primera vez que jugó en un mundial? Sí. Exacto. Pero ese es sin sabor de que si ganamos, no vamos a clasificar a la siguiente ronda. Entonces, cuando yo meto el gol, era como una alegría de una satisfacción personal. Y también de la alegría, digamos, de que, güey, puña, yo sé que mi esposa, porque ella gracias a Dios estuvo en el mundial. Qué buena nota. Entonces, antes del partido me dicen, vaya y disfrute. Disfrute que es un momento y así. Y claro, meto el gol, lo primero que hago es buscarla. Verla y así y ya. Prepeado. Es un prepeado, este hijo de puta. Es un prepeado. ¿Este no lleva? La diferencia de mi esposo hubiera dicho, me hubiera agarrado, vea, pedazos, hijueputa. Ella me conoce bien, ¿verdad? Vea, pedazos, hijueputa. Usted sale ahí y la madre hace los huevos, huevos. Cada esposa conoce a su marido. Amor, amor está en el aire aquí en los gordos, padre. Sí, definitivamente. Me quedó el peanut punch. Yo tengo irish. I got some sea master. Ok. Panzona para el mundial. ¿Usted toma birra o estilados o birra normalmente? Últimamente he estado, digamos, probando diferentes vinos y así. Es que el vino ya es otro. Eso es para saber. Más, ¿sabes qué? Vamos a hacer un día de eso. Lo vamos a llevar al Rack 9 a hacer una cata. Sí, man. Es que, digamos, lo empecé a probar por las clases, digamos, de cocina para saber qué. Y el Rack 9 pronto, o ya que salió esto, ellos hacen esa vuelta con comida y vino. ¿Y qué combina con qué? Sí, quesitos y chambres y la cosa. All right. ¿Sí, verdad? Claro. Rack 9 paga. May, eso, uno de los tops de ahí es un francés, pa. Sí. Con Televú. ¿Cómo? Ah, pa' le dan un petit peu. I don't know about that shit, mami. What the fuck is that? That's the snails. Oh, yeah, yo no sé. ¿Este fue de Francia, no? No. No, 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 no. May, buena comida ahí, top, top. Reales. May, escargo. Patas de rana, reales. Son riquísimos, son riquísimos, legalmente. Sí. Pero son esos bichos que ustedes toquen ahí. No, mami, son los de, los de agua, playo, son unas barras ahí, todos chiquitos. Ah, son de mar. Sí. ¿Qué creen? Pensé que eran los que andaban en la calle ahí, con la pavosa. Porque tengo que ir a Francia si en Honduras hacen la sopa de caracol, entonces. Sí, hacen, yo no sabía. Sopa de caracol. No, nadie sabía. Un saludo, un saludo para nuestros patrocinadores, Big Up Monster Pizza, La Pegona, BPM, Rack 9, por eso pongan las barras ahí para que May pueda recordar por el mar. Roos Ben United. Sopa de Roos Ben United. Mr. Rasta, ahí está toda nuestra ropa pura llantas. Monster Pizza, BPMC. Y todos los que quieren adquirir. Hashnow.com. espera, May va a hacer el anuncio. Y todos los que quieren adquirir la ropa de los gordos monchis o los gordos podcast, ya saben a dónde ir. May. Mr. Rasta y Roos Ben United. Y la repostería. May, esto es algo que quería hablar. Esa es la repostería de ustedes. Sí, de mi esposa especialmente. La que... Es su esposa, pero lo voy a decir ustedes porque son one team. en el equipo. En el equipo no existe la palabra hay. You would. Sí. Entonces, se llama Caramelo 88. Vamos. En ese momento está en todas las redes sociales. 88, su año de nacimiento, May. Ah. Caramelo 88. Y porque ella me dice Caramelo. No. A mí me dicen, hey, cuando yo me bronceo me dicen Caramelo Tentación. No, no, no. Y ella atrás, Caramelo 88. Sí. Caramelo 88. O caigales, vayan, si ocupan cualquier... Cháigales uno de esos para enseñarles lo que trajeron. Las personas que tienen algo que tenga que ver con un evento especial familiar, porque vamos a hablar de cosas de familia, algo familiar cuando es matrimonio, nada más son unos muertos de hambre como nosotros, nada más píralo ahí porque la verdad no lo he probado pero se ve magnático. Toledo, usted sabe, ya sé, ellos son unos gordos, Margie, habérmosle algo dulce, sí, fíjalo. Lo que tengo entendido me dijo que era un cheesecake de Snickers. Cheesecake de Snickers. Y después trajo también un flan de baby. Todo lo bota, maje. Este es el cheesecake de Snickers. Ahí, maje. ¿Pueden ver la presentación ahí? Dale, yo. Ajá. Sí, hágame el favor. Esos son los favoritos de este, maje. ese es un pudín de Baileys. Pudín de Baileys. Y este es un cheesecake. Méale la cara al chamaco, oélo, oélo. Este es un cheesecake de Snickers. Máje, esta vara nació en pandemia o después? Después. Después. Ya estábamos acá. Máje, yo voy a probar esta vara pausa. Voy a olerlo, espere. Es que piensas como un Pedro, tiene que oler antes de comer. Ve a Q. Q conoce, maje, sí. Pitis, aquí va a cumplir años ocho a veces, maje. Vamos a cantarle a Pitis. Ajá, cantarle a Pitis. Máje, esa vara, máje, look bad. Respect. Doña Priscila, Todo el pinote y todo, ella lo hace. No es como que agarre el sneaker lo es barato. esa vara parece que se va a caer más clave a guay, ¿verdad? Porque yo quiero comer ahí pausa. Daleo. Bueno, todo el este. ¿Qué? Vamos a clavar. ¿Qué? Yo sé, yo sé, yo sé, pero... ¿Usted quiere, máje? No. Eh, eh, chao, 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 ¿Cómo es el caramelo? Caramelo 88. Métese ahí. Matito. Y para los compas míos, buen bajonazo, ¿se sabe? Jajaja. Si alguien está cumpliendo años, no hay mejor chante para ir a conseguir su quequesito, hay diferentes... Caramelo 88. Nada más tiene que... Métese a la Instagram. Métese a Instagram, usted se mete ahí. Caramelo 88. Y usted le dice, vea pedazo, hijueputas, ¿qué es lo que tiene? Tengo una roca que es así y no ocupo mucho azúcar, pam. Tengo un chamaco que es así, y no ocupo, pam. O sea, hay de todo y hay una lista adecuada para cada persona. Y se... Mike, la verdad, chágame un cuchillo. Jajaja. Mike, Kendall, muchas gracias por estar aquí en la mesa de los huevos, Mike. Para mí, legalmente. Es un honor, la verdad. No es por ser, como decimos, la huevos... No, no, no. No, el honor es de los ochos. Ya hablamos de que podemos echar Nutella y... El honor es de los ochos que usted aceptó la invitación, Mike. Vamos a crear un coctel de Genesí con Nutella. No, no, Genesí no. ¿He said Genesí? No, porque no está en Rack 9, Mike. Es Remy Martín. Remy Martín, coñac. No, no, Genesí, Genesí no. Remy Martín. Coñac. Yo creo que deberían hacer esa vara y agarrar una taja de eso y licuarlo acá. Creo que esa vara se veía. De una vez. A William Fee, sino Big One. A William Fee. ya saben cómo está la vara. Esos son los gordos porcas, recuerden los gordos monchis, pronto segunda temporada. Hay que estar anunciando la vara, Mike, porque legalmente si no la hacemos nosotros, nadie lo hace. Yo pasaba en fiebra oyendo esa vara. ¡Para! No está legal. Más que va a ser chef. Bueno, ahí va a salir su episodio. Todos los compas de nosotros que salen ahí. Segunda temporada. Él va a salir en segunda temporada. Todos los compas de nosotros salen ahí no tienen título de chef. Algunos sí. Ok. Pero igual, consiguiendo ese título no le enseñaron a cocinar cómo cocinaron ahí. Con la pasión. Tiene pasión. Esa es la pasión. Casi todos los platos es de ellos. Porque hay muchos que tienen título y no saben nada. Conoclas. Hay muchos que salen de fútbol y no juegan nada. Hay muchos que están... Solo hablan después de un micrófono. pero hay muchos músicos... Tire más, tire más. Oígame, hay muchos músicos que estudiaron música, pero música no puede ser enseñado de un libro. Viene de aquí. Ya man, ya fue Philit. Sí, ya top. Y muchos con autotune. El Mike quería que rompieran en la verdad. Está más o menos. El autotune no es malo. El autotune no es malo. Es dependiendo cómo lo estás usando. Cómo lo usas. Es igual. Sal no es malo. Depende de cómo lo usas cuando estás cocinando. Exactamente. Es la misma vara. Muchos odios. Saludos para nuestros oyentes ahí en Spotify que solo escuchan el audio y la vara. Si llegaron a este punto, son unos ganadores aquí. Hay algo que te voy a decir antes de irse para el mundial. Porque va para el mundial. Que matice el mensaje. Bueno, malparidos, nos vemos de parte de los muertos. Nos vemos en Qatar. Ojalá que todavía me lleven porque es capaz de que me arresten apenas llego allá. Pero saludos a todos. Bam. 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 Bendal. Respect. Y para todo el equipo nacional. Y para la salud nacional. Snapper. Orgulloso de lo que está haciendo. Así que dudo. Bendiciones para el podcast. Para todos ustedes. De verdad. Buena vibra. De verdad. Gracias por venir. No, hombre. Buena vibra. Saludos a todos y apoyan a todos los futbolistas carepichas. No sean... Eso ha sido Los Gordos Podcast. Bum, bam. Bueno, ya. Buen programa. Ahora sí comamos esa... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.